Güey, se murió la reina, pero por alguna razón la gente está hablando de un tal Chabelo, güey. Te perdimos, miserablemente. Fui equipo tijera. ¡Arriba las tijeras! ¡No, güey! ¡Fuemos, güey! ¡Gaste a likes! ¡Vas a jugar a Sariq the Hedgehog! ¡Es que esto se da pedo, güey! ¡Es que esto se da pedo, güey! Juegos rápidos. Juegos rápidos y... ¡Wow! Amigos, hoy es una semana gris porque es un antes y un después en la historia universal. La reina Ellie ha partido, se fue a los caminos del señor y pues dice que ya no quería volver porque le caemos mal, ¿verdad? Este, recordar también su nexo con el mundo de los videojuegos. La señora era gamer. Sí, amigos, era gamer. Se presume que era muy buena en Wii Sports, particularmente en el juego de bolos y que esto nació porque el padre de sus nietos le llevó una Wii a su raza y ella activamente quiso jugar con el principito y que resultó que tenía un talento nato, ¿no? Y también hay una leyenda que a raíz de este fanatismo que agarró por la consolilla, mandó a hacer una edición dorada. Que nunca llegó a sus manos. ¡Sí, güey! Que nunca llegó a sus manos. Bueno, esta sí ya es como leyenda. Lo primero es un fact. Esta es la leyenda del Wii Dorado. Que supone que lo mandó ella a pedir y sí se lo mandó. Él sí llegó hasta el palacio, hasta el castillo de Keves. ¿De Buckingham? Ajá, o Buckingham. Y este, no lo dejaron pasar los guardias porque, pues, un Wii dorado, la reina, obvio no. Y que, pues, te lo terminó comprando un fulano en eBay y que creo que lo terminaron vendiendo por, pues, por unos, no sé, unos 500 mil dólares. Vamos a redondearle. Y cuenta la leyenda que por ahí sigue. No sé ahorita, hoy en día, dónde esté. Si alguien se sabe el chisme completo, ahí está. Pero estamos abriendo con un senochisme luctuoso. ¿Luctuoso? Este, Chabelo está acercándose peligrosamente a la cústica. Se está quedando sin sus amigos, ya no están. El último, sí, el de Mortal Kombat, exacto. Está llegando peligrosamente. El siguiente, Silvia Pinal, quién sabe cuánto nos aguante, pero ahí estamos. Qué feo ha de ser, ser justamente Chabelo y que cada vez que alguien viejo muere, también se acuerden de ti, ¿no? Ajá. O sea, yo, neta, si fuera Chabelo y tuviera su edad, es como de puta. Ya otra vez están hablando de a ver a qué hora me muero, güey. No me quiero morir. O sea, ese güey está lidiando con la idea de que se va a morir. Desde hace como, ¿qué? ¿Diez, veinte años? No, es que está bien cabrón, güey. O sea, yo ahorita en el MI6, el servicio de crédito británico, ahorita está diciendo, güey, se murió la reina, pero por alguna razón la gente está hablando de un tal Chabelo, güey. Busca quién es este güey, porque es más importante que la reina. Lo quiero aquí en el palacio. Güey, es que, ¿sabes qué es padre? Cómo este hobby que es los videojuegos puede extrapolarse a cosas tan importantes, como ya nos dijo David la anécdota de cómo hasta la reina fue encantada por el güey. Yo creo que su única referencia con los videojuegos es cuando le hice un Fatality a Lady B, pero... ¡Oh, wow! ¡Wow! La verdad es que qué padre que todos podemos disfrutar de las consolas de Nintendo. Adiós, amigos, esta es nuestra última semana en YouTube. Gracias, Javier. El Crick va a salir atrás de mí, me va a ahorcar, güey, así. ¿Qué dijiste, su majestad? ¡Excelente! Este, no, eso no es un... este tampoco es fact. Si no sale en la serie de The Crown... El mío sí fue... el mío sí fue fact. No sale en la serie. Si no sale en The Crown... La serie de The Crown está a huevo, si va a haber otra temporada. ¡A huevo! ¡A huevo! Ya nos spoilearon el final de la serie, güey. Pinche vida. Güey, no mames, también imagínate, yo creí genuinamente que ya como en los Aristogatos iban a salir hoy, y según en el testamento de la reina, los siguientes en sucesión son los Corgis. Y vamos a tener un supló donde el rey, donde el príncipe Carlos va y trata de ahogar los Corgis, pero encuentran un Corgi que sabe hacer jazz, y están por el Támesis cantando. Todos quieren ser ya Corgis Jazz. Jazz. Por todo, no, 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 saben sin contar. Güey, no mames. Bueno, pero primero, ya vamos a terminar, este, vamos a darle, no un minuto, porque somos mexicanos, y aquí la realeza se abolió hace mucho tiempo. Le vamos a dar 15 segundos de silencio. No, un aplauso y medio, aplauso y medio. Aplauso y medio, un aplauso y medio a la reina y medio, a la reina y medio, a reganarlos la mejor canción de los Sex Pistols. Bien hecho. ¡Chicos! ¡Feliz lunes! ¡Feliz lunes! ¡Feliz lunes! ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Bienvenidos a un ceno show más como cada lunes. Las maldivas son de Argentina, hijos de su puta madre. Hablando de, este, en el, en el Twitch chat, de los Twitch amigos, este, justamente Dark 3Mind, saludos, le preguntó. A la que no estoy, en la cual no estoy invitado. Y qué culero, les voy a decir, ah, pues ahora, ya los viste, los viste esta semana y les dijiste. Les dije, y me partieron la madre en que sí. En el, en el Metal Slug. No, este, Dark le preguntó abiertamente a Grencho que qué tan, este, permitido estaba poner en ese chat memes de las maldivas. En esta, en esta temporada. Y dijo, no te lo recomiendo, no te lo recomiendo mucho. Y esa fue como el disclaimer. Saludos, Grencho, saludos, Dark. Saludos. Pues bueno, chavos, este, qué más, hubo más chisme en este, no hace noche. Es que es que, es que es un macro chisme. Y el problema es que es de alguien muerto, entonces no puedo hacer chistes. Ah, claro. Bueno, ya los hice, los son muy buenos. Sí, son muy incorrectos. ¿Qué opinan del, bueno, hay un meme que es como de cuando eres, este, que eres el nuevo, el que es, los sucesor. ¿El Ricardo? Cuando te ponen a trabajar a tus 76 años de edad, algo así, eso sí lo veo. Ah, sí, güey. No mames, es que, aparte, qué cagado ese men, güey. Imagínate toda su vida, yo creí que ese men se iba a morir antes que la reina. Yo genuinamente creí. No mames, güey, qué cagado. ¿Qué crees, papi? Te tengo que gobernar. Adwa. No mames. Güey, yo estaba viendo la línea de sucesión. Jugando en el güey dorado. Adwa. Y la dejó ir hasta la pinche pantalla de 200 pulgadas. Yo me lo imagino como el de los pingüines de Madagascar que se va a sentar en el trono así y es como de, esto está horrible. Esto está horrible. No, aparte, acabo de ver como la línea de su sección así de cuánta gente se tiene que morir para que alguien sea rey. Y está, creo que, después de Carlos, creo que está Harry, luego están los hijos de ese güey, luego está como su hermano y tal. ¿Harry Styles? Ya está. Harry Styles, güey, ojalá, güey, ojalá. ¿Cuánta gente tenemos que matar para que Harry Styles sea rey? Descubrimos, ¿no? No. Qué feo, güey. Qué feo. Alguien párenme. Las Directioners, yo creo que sí lo harían realidad, güey. No mames, güey. Güey, pero también, también, qué pedo con esta, porque es necedad, es necedad de que todavía haya realeza inglesa. Es una mega mamada, güey, es una mega mamada y qué bueno que ustedes contactaron a su show de videojuegos favoritos para que hablemos de la geopolítica y la pendejada que es que todavía sigamos cogiendo gobernos basados en derecho divino, güey. Era, era sorpresa, pero tenemos aquí a Historia para Tontos. Peca, ¿cómo estás? El mapita es nuestro invitado. Sí, el mapa, el mapa. No, no tengo un mapa. ¿No lo has visto en TikTok, Mario? Es que también es influencer mexicano. De hecho, él tiene un podcast, Historia para Tontos, y el chavo con el que hace el podcast, él trabaja en la embajada británica, entonces yo creo que va a estar bien cagado ahorita, va a estar de la octa, la verga. Está bien chido, es un mapita con ojos y boca. O sea, es el filtro de ojos y boca que lo pones en donde sea, pero habla de geopolítica. Güey, geopolítica y todo eso. No, pero sí es una mamada, güey. Ahorita que yo sepa realesas, pues están las de Arabia Saudita, está Inglaterra, España. España todavía tienen ahí sus reyes, ahí cazando leones. Sí, a ver, aquí Ladri y Cúber que nos digan qué onda con ese tema. Desconocemos, porque según yo también España es un país como muy, este, dividido en cuanto a sus latitudes, algo así como, ah, los de, los chilangos son bien, no sé qué, dicen los norteños y los, ah, pinches norteños, las primas, no sé qué, algo así. Sí, es así, pero lo que pasa es que en España es un poco más agresivo, porque aquí los regios nada más se están mamando todo el rato de que no son mexicanos. No, la neta sí, güey, pues es lo que dicen, güey, pero ellos nunca han hecho nada especialmente agresivo. Si hemos tenido en México experiencias como en el sur. Man, doctor, no le hagan caso, está hablando con la bícea. Ah, aunque olvídenlo, sí, son agresivos y hay que mantenerlos a raya, no, obviamente no, güey. Nada más en el sur, sí, con los zapatistas, sí, cuando hemos tenido como mientos separatistas, pero incluso esos son más tranquilos de lo que tuvo alguna vez España. España es un poco más delicado ese tema, entonces sí. Donde más hay reales en Japón, ¿no? Ellos tienen emperador y todo el pedo. Todavía no. Sí, el man que está ahí es el, pues ahorita acaba de entrar el emperador Naruto, güey. ¿Naruto? No, no mames ese. Ese es Hokage. Güey, búscalo, güey, te juro que ese güey es el, de hecho ya empezó una nueva era, porque en Japón puedes entender como la historia de alguna, por ejemplo, las películas de Godzilla las tienen divididas en eras, dependiendo del emperador que estaba en esa época, hasta la showa, pues aquí tenemos el calderonato, el calderonato. Y luego el cual, la 4T, güey. La 4T, exacto, ¿no manches? Pero aquí tiene nombres como de telenovelas, ¿no? Y bueno, antes de seguirnos hundiendo más en temas de los que desconocemos un chingo. Sí, exacto, güey. Qué bueno que nos dieron, ¿eh? Vámonos a los que nos atañen, amigos, porque es una semana en donde hubo estrenos, o bueno, y estrenamos series porque ya las empezamos a ver, pero quería primero hablar de que se estrenó Splatoon 3, este, y empieza este maratón de estrenos, de juegos, de los cuales queremos jugar todos, pero no podemos porque principalmente somos pobres. Nintendo, la TAM, PlayStation, Xbox, una llamada encarecida que se mochen, ya directa a la flecha. Sí. Porfa. Pero alguien se tendría que quedar con el código, ¿no? De todas maneras estaría culero. No, pero lo jugaríamos, este, por lo menos, ¿no? Ah, sí, no, sí, pero yo me lo quedo y ustedes lo pueden jugar, güey. Claro. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Este, ya les traemos nuestras impresiones del buen Splatoon 3. ¿Qué te pareció, güey? Todo padre, ¿no? Pues es que sí tiene muchas mejoras de calidad de vida que le urgían. Ya, digo, ya, Mario está sorprendiendo, pero ya jugamos la beta. Ya hubo un primer, este, un primer Splatoon 3, donde escogimos, ¿qué equipo eres? ¿Piedra, papel o tijera? Este, perdimos miserablemente, fui equipo tijera. ¡Arriba las tijeras! ¡Woo! ¡Humos a tijeras! ¡Humos, güey! Las piedrotas, los piedrosos, güey. Y los piedrosos estaba la waifu, güey. Ganaron los piedrosos. Ganaron los piedrosos, güey. ¡Qué asco, güey! Porque, ¿saben por qué? Porque a nadie le importan las piedras, güey. Es porque la morra es waifu, güey. Y la neta, todo día, si que mi waifu sea un tiburón antropomorfizado más de furro, pues yo soy el más furro de ese nombre. La verdad es que sí influye porque, o sea, al principio cuando no tienes favorito, como que te vas por lo que te define. Pero ya cuando tienes waifu favorita, sí lo define todo. O sea, en Splatoon 2 fui siempre tu perla. Yo perla. ¿Cuál es el perla? ¿Cuál es el perla? La de la coronita, la morenaza de fuego es marina. Ah, sí, es marina, güey. La morenaza. Yo, como uno de Tatehuaki, tenías mi cuadro de ella así de... ¡Oh, mi morena de fuego! Por favor. Yo no conozco el hecho del juego, pero sí me acuerdo de la morenaza y también sí era de... Sí, la otra, la otra no. Sí era como de guau. Es que el otro me caía muy bien. Yo fuera... Mario la me dijo, ¿a cuál me quiero coger? Ajá. Yo fuera un pulpo calamar humano fuck y tuviera que elegir. No, continúa, Mario. Por favor, elabora tu idea. Me gusta el rumbo que está llevando tu discurso. Bienvenidos a Furromenoide. Oye, era otra pregunta y vamos a prolongar un poco ese punto para que Mario termine su idea. Ajá. ¿Los Inglinks y los Octolinks cuentan como furros? No cuentan como furros. Es que es otro tipo porque aparentemente cuando... O sea, aparentemente... Eso me caga, güey, porque nadie quiere a los furros y luego los furros están... O sea, nosotros somos normales, güey. Y los güeyes que se quieren coger reptiles, eso es otro pedo. Los güeyes que se quieren comer pescados como pinche Aquaman o Din. O como los que maman con los Octolinks y los Inglinks. A ver, gente furra del chat, díganos cómo se les dice a los que les gustan los Octolinks. Específicamente los personajes de Splatoon. No manches, sí siento porque aparte... O sea, hay una cosa... No, porque eso ni siquiera son peces. Te gustan los cefalópodos, güey. A ver. ¿En dónde quedamos en ese espectro, güey? Es que ya está muy específico. Aparte, quiero decir que solo en este rubro Japón nos lleva años de ventaja en cuanto al gusto por los cefalópodos, por el pulpismo. Ellos nos han regalado grandes, grandes ejemplos. No, sí, de hecho, aquí tengo un libro donde les puedo mostrar un poco de arte tradicional japonés. De pulpismo. Ay, mira, y de hecho trae su playera de Splatoon. Qué bonito. Oh. Bien uniformadito. Oh, no, creo que lo presté. Ah. Lo presté, pero era una morra y un... Era un dibujo como del 1500 de una morra y un pulpo. Y sí son cosas que se prestan, Javi. ¿A quién se lo prestaste? ¿A tu madre? ¿Qué te valga verga, güey? Es que mira, es como... Se lo preste a la tía. Le dije, toma, ármate de conocimiento. Es como las Playboy y esas cosas. Es como, ¿se prestan? Bueno, o sea, sí se comparten. Sí, a tus primos. A tus primos. A gentes del gremio, sí. Cuando ya cuesta trabajo separar las hojitas y dices... Sí, ahí sí ya dices, híjole, mejor quédatelo. Oye, creo que se te... Creo que te agarró la lluvia y tú, sí, sí, sí. Luego descargo el PDF. No, pero ¿qué tal? A mí lo que me gustó de este Splatoon... Bueno, es que también siendo las opiniones divididas, porque mecánicamente no hay tanta diferencia. Sí, no. O sea, sí, muchas veces dicen, es Splatoon 1.3. Ajá. La pregunta, yo creo que al final, yo creo que ya... Yo creo que en el próximo show nos podemos explanear más, porque necesitamos un poco más de experiencia jugando entre nosotros. Sí, claro. Pero es que al final... Es que también ese es el punto. Si no está roto, no tienes por qué arreglarlo y Splatoon está muy bien. Pero la cosa es, oye, entonces mejor no hubieran hecho otra auto-expansión. Es que es lo que les comentaba en su momento. O sea, son juegos que sí pueden funcionar así como dices tú, como la auto-expansión o darle mantenimiento por temporadas, como todos los juegos de chavos hoy en día. Ajá. El peso es de que pues Nintendo sigue rigiéndose por normas todavía muy clásicas. O sea, que entrar a Splatoon al ecosistema de Nintendo fue un lograsasasazo. Porque es el primero y único shooter online que tenemos en forma. Y el que le movió el tapete a todo Nintendo a tal grado que su... Para ellos el gran avance de Splatoon 1 al 3 es básicamente su ecosistema online. Que es donde sí se nota el avance. O sea, todo en cuanto a mecánicas es lo mismito con dos, tres seriecitas extras. Pero en donde se siente un pinche... Una brecha generacional como de 10 años es en el hub. O sea, ahorita que ya puedes ver a tus amigos esperando la partida y poder disparar mientras... O sea, jugar una mini partida en una como bodega antes de empezar. Es algo que... Ajá. O sea, el minijuego antes de empezar una partida de Splatoon 1 era un juego arcade de un pulpito que iba saltando plataformas. Y en el 2 no había nada. Y en el 2 no, nada más era moverle a las palanquitas para distorsionar la música. Sí, no, estaba medio hecho porque no había nada que hacer. Y aparte, para colmo, que es algo que no vi en la beta, pero hay que ver si lo corrigieron. Porque apenas hoy llega mi copia de Splatoon, es de si ya... Es que, ¿sabes qué le falta? Que puedas ver qué equipo trae tus compañeros. Porque hay veces que todo... Luego me ha tocado equipos donde los tres tenemos el rodillo. El rodillo y digo, ay, vamos a valer verga, güey. Porque necesitabas como... porque no te permite balancear los equipos. Claro, sí, sí, sí. A mí, ¿sabes qué amé, David? Que en la beta día 1, güey. Ya había gente con dibujos en el hub, güey. Sí, pero dibujo súper vergas, güey. Y luego, es que... Pero es que se supone que los tienes que dibujar desde el Switch. Yo, ¿quién carajos tiene el talento, güey, para dibujar ahí la waifu súper guapa? Así de, ah, me mama la piedra, ¿no? Yo, wow, me identifico con esa mona. Pero la neta, sí me sorprende como lo detallados que están. Yo, güey, ¿quién hace esto? Me encanta. Le voy a entrar al mame de dibujar cositas en Splatoon. Tengo una amiga que apenas le va a entrar... Ella se compró un Switch porque ella ama la idea de Splatoon. No ha jugado el juego, pero le encanta el diseño. Ama la idea de Splatoon. Y aparentemente me enseñó que en Twitter hay demasiada porno de Splatoon. Pero ese es otro tema. ¡No! Pero bueno, mira, fingí sorpresa, la verdad. Fungió sorpresa, pero era... Ni tantito, güey. Y el punto es de que dice, no, es que me encanta, por eso me compré el Switch. Y ahorita yo ando emocionado. Porque aparte ella es diseñadora y tiene unos dibujos bien chidos. Entonces, la neta, sí quiero ver como qué tipo de cosas dibuja ella dentro de Splatoon con las limitaciones de que esta es tu tableta. ¡A Nell! No. Pero a Nell sí me acuerdo que ella dijo que le interesaba de los juegos que hemos jugado. Porque es difícil convencerla de jugar. Le regalé Animal Crossing. Hay que hacer un día especial de cómo metimos a nuestras parejas en el mundo de los videojuegos. Sí. Que esas van a ser nuestras... Ah, mi historia va a ser bonita. Porque no es esa historia. No es esa historia. Ya escuchaste, Likes. Vas a jugar Sonic the Hedgehog. Próximamente. Es que ese es el Tune. Animal Crossing. Y Mario te va a regalar tu Switch. Yo le regalé la Switch. Yo solo digo. Yo solo digo. Mira, el punto es este, güey. Pídele, Lole. Yo le regalé. Yo le regalé a mi pareja la Animal Crossing. Y fue como. Oye, ¿quieres probar The Legend of Zelda? No. No, pero mira. Es que este se va a gustar porque tú juegas D&D. Y estos juegos RPG es como D&D. Y nada. O sea, no ha habido un juego que humanamente le haya interesado. Más allá de Animal Crossing. Y todo. Ah, y el Link's Awakening. El Link's Awakening. El Link's Awakening. Yo creo que sí. También yo... Sabes que... Es que estaría padre como qué tipos de juegos podríamos recomendar. Es que, o sea, estamos tornando la plática un poquito sexista. Pero es que sí hay un porcentaje más tirado hacia los vatos traumados por los fuegos. Y por eso casi todos estos shows están siempre enfrente de vatos. Porque somos los únicos que le vemos trasfondo súper serio cultural con impacto económico a estas mamadas. Digo, hemos tenido invitadas y también siempre se agradece. Y obviamente también tiene su punto de vista. Pero, por ejemplo, yo quería hablar del caso de Banana. Que ella se compró su Switch. Ah, sí. Ella se fue a... Le pisó a fondo. Es todo lo contrario de Anel. Es como de más bien... Necesito. Dame. Necesito más memoria. ¿Dónde compro una SD de 50 mil gigas? Yo le ganó ese noveno y se compró el de Pac-Man y ya lo jugó. Sí. ¿Qué? Ya, de hecho, ya nos dijo que nos va a traer la reseña de Banana próximamente. Ella va a ser la seno... Sí, seguramente ella va a jugar primero Horizon. Ella va a jugar primero Sonic Frontiers. Ella va a jugar primero este... God of War. Españonesa 3. O sea, justamente yo me apunto más allá del estereotipo. Que ya me di cuenta de que si era muy fácil caer en el estereotipo. A las mujeres no les gustan ciertos juegos. Era como para que la gente entre a nuestro mundo. Porque es como cuando le enseñas a alguien películas o un libro, ¿sabes? Sí. Empiezas a encontrar el tipo de juegos que conecten con ellos. Todos tenemos juegos con los que conectamos. Digo, ¿quién carajos va a conectar con Sonic the Hedgehog? Y ahí tienes a Mario, güey. Y conectó cabrón, güey. Ahí está. Conectó cabronsísimo. Pero Banana jugó a Sonic the Hedgehog y le mamó. El 2. No, el 1. El 1 y lo pasó. Y le gustó. Y también a mí no jugó a Sonic the Hedgehog 1 y le gustó. A todo el mundo le gusta a Sonic the Hedgehog 1, güey. Así que no vengas a decir... No, 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 déjame. No vengas a mi pinche. A todo el mundo. No vengas a mi estudio. Mira. A faltar más respeto. Mira, a mí ya me hace una falta de respeto que me respondas a mí. Porque estás hablando con alguien que por lo menos es considerado un experto en el tema. Oh, está referenciando su propio TikTok. Ve nomás esa megalomanía. Sí, güey. Amigos, siganlo en TikTok. Estoy muy embriagado de mí mismo. TikTok es que es el fenomenoide. Síganos. Puro contenido de calidad. No síganlos. Síganlos. Hay que hacer contenido. Mira, yo ahora ya con mi teléfono menos pendejo. Los amo un chingo, güey. Los amo un chingo. Ya voy a sacar contenido. No, pero es que a mí me da miedo. Porque sus métricas ya están muy chivas. Y de repente yo venir a embarrar mi popó, güey. Me ha ido mal, güey. O sea, luego el pedo de TikTok es que luego hago videos que digo, este va a ser el bueno. Y 200 views, güey. Y luego un video en dos minutos. Y es como esa mamada nada más para tener un video del día. El de Bowser. El de Bowser, güey. Y se lo hicimos ahí, güey. Y fue como de, ah, sí, ya tiene 273 mil views, güey. Sí, sí, sí. Pero sí, chavos. Síganos en TikTok para que ustedes logren darnos, ser el suscrito 4000 de nuestro TikTok. Y les regalamos un pan. Pero bueno, no, a ver. Regresemos a Splatoon y el porno, ¿no? No, nos iba a decir, nos te ibas a decir que son, que le llamó la atención a Nelly. Que chance la vamos a ver por ahí. Ojalá, espero que sí. Porque es un juego muy colorido. Yo creo que ese le va a gustar. Aunque, quién sabe, porque también el aspecto de que es muy rápido y todo eso. Sí, es que... Digo, que cada quien conecta diferente con los juegos. Sí, sí, sí. Ajá. O sea, si tuvieras que decir, por ejemplo, porque es eso. O sea, no es tanto un tema de género. Es que hay juegos con los que no conectamos. Exacto. Juegos que no nos gustan o que nos sentimos malos en ellos y por eso casi no los jugamos. Tú, Javi, por ejemplo, ¿cuál dirías? Es que es como el juego en el que... O el género de juegos en el que no eres bueno. Guau. Híjoles. O que no te gusta. Que dices, ah, el nuevo Sonic Front... El nuevo Sonic... Bueno, el nuevo Pokémon va a ser género tal. No, le entro. Ajá. Pues mira, yo... Pero de que ni siquiera lo así... Shooter. Los shooters... Splatoon es la única excepción, pero en general yo veo un shooter... Es que sí hay ciertos juegos, pero a mí... Cuando veo un shooter... O sea, tienes que vender, darme más cosas... O sea, Halo tiene el aspecto nostalgia. Fue de mis primeros juegos. Entonces, como de a huevo me mama Halo, ¿no? Este, Cyberpunk... A mí me tuvieron que dar la historia Cyberpunk para que dijera, ok, quiero jugar este juego. Ok. Pero si veo un shooter... Especialmente un shooter competitivo, excepción de Splatoon... La neta a mí me aliena en el instante. O sea, por eso no he entrado a... Entonces tú más bien te retienes a... No tanto un shooter, sino un shooter competitivo. Ajá, exacto. Porque si un shooter tiene una buena historia, te llama la atención. Ajá. Pero si un shooter nada más se trata como de competitivo, de... Porque Halo lo jugaría... Lo que entiendo es que jugarías Halo, pero nada más... O la historia. Pero no te irías a la parte de jugar online y todas esas cosas. Exacto. Pero ese sí me aliena, sí, el competitivo del shooter. Me aliena, cabrón. Creo que eso es principal. Porque, por ejemplo, Deathloop a mí me mató cuando de pronto pusieron que en mi partida de uno... Llegaba un pinche niño de 15 años y me mataba. Dije, ya, ok, hasta aquí llegó este pinche juego, no. Fíjate, tal vez esa es la razón por la que no me gustó Deathloop. Es este año, ¿verdad? O sea, lo podríamos... ¿Lo vimos en los Game Awards o no? Sí, porque no ves que estuvo nominado. De que fue el mejor... Es que ya mero se viene el evento y es bueno... Ya casi se viene el evento. Vamos a volver a ponernos pedos. Ustedes, amigos, tienen algún juego así que digan este género que lo ven y dicen. Vamos a hacer el show de los Game Awards. Va. En persona, sí. Sí, de hecho, sí, esto va a estar en directo. Esto va a estar padrísimo. No, ya. Sí, si tequila, sí, no, ya vodka, ya no puedo. Mario, ¿tú tienes algún juego así que te aliene? Yo los de estrategia. No mames, a mí me maman. A ti, pero... Ya sé, yo sabía que a ti, también a David le gustó mucho, creo que le he hecho Pompire. A mí me gusta Civilization, pero... Pero también, ¿por qué no te gustarían? Pero, sí, o sea, yo creo que mi... Yo siempre he sido de juegos rápidos. Juegos rápidos y... ¡Wow! Los que no requieren tanto pensar. Entonces, juegos como de estrategia, estilo Civilization, donde tienes que hacer las cosas así. Fire Emblem. El pensar bien qué vas a hacer, qué a quiénes vas a atraer, cómo vas a generar a tus guerreros, quién atacar, cómo conseguir dinero. Pues todo eso a mí como que no, no me gusta. Y creo que, de hecho, Halo Wars es de los de la franquicia que jamás jugué, ni el Halo Wars 2. ¿Por qué no es estrategia? Ese es, ajá, ese es un estilo de juego que no me gusta. Y el otro, que no diría que no me gusta, pero que sí es algo que por lo menos a mí no me fascina. Los que son como de granjita, los de... Ah, los... Minecraft, los Live Simulators, ¿no? Los Live Simulators. Tienen, es uno de... Nada más Sims. Administración de recursos es el clonero. Los Sims me gustaron, pero yo creo que en su tiempo. Yo creo que... Ahorita no te ponen esa cuerda. Yo creo que ahorita volver a jugar a los Sims me costaría. Lo haría por el mame, tal vez. Y diría, ah, es que divertido. Pero yo viéndome... Porque el Mario de antes que, ah, no tengo nada que hacer, güey, pues sin pedos era que voy a ir a mi compu y voy a ver a mis Sims jugar y hacer su casita y tener la vida que yo no tengo y que jamás va a tener, ¿no? Tenía novia y estaba feliz, güey. Y yo... Cuenta también, güey, y ahora... Pero en ese tiempo... Yo tenía catorce años y yo estaba así enfrente de mi computadora lleno de granos, güey. Triste. Realera, güey. Pero ahora yo ya tengo a mi novia y trabajo y... Pues sofrí. Me falta... Ay, me encanta como la pausa. La pausa de antes de decir soy feliz, güey. Lo me... Lo hice de que trabajo... Pues entonces yo creo que los de administración de recursos, ¿no? Que es lo que tienen como todos estos de... Ajá. 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 Me juro que jugué Minecraft. Quería lo meter en el mame. No pude. Yo todavía no lo hago. Me aburrí muchísimo. Y todos me han dicho, ¿cómo crees que no te gustó? Pues es que no es mi estilo de juego, güey. Neta, le di la chance ahí. Eddie Wolf. Saludos, Eddie Wolf. Hacía sus miércoles de Minecraft y ahí me metí con ellos. Y estaba haciendo escaleras. Yo no sabía nada, güey. La neta, dije... Estaba sentado haciéndole así. Y luego... Ah, bueno. Y luego me encantó porque me decía así, digamos... Ya sí, ya. Saludos. Ya sí, ya. Me decía, ven, conoce mi casa. Y era como de... Ok. Y ya entrabas y te estabas así de... Ah, chingón, güey. Y luego... Vamos a ver la tuya. Y la tuya era un palo. Ojalá, era arena así de... Casa de Mario con pipí, ¿no? Que va a decir un palo. En el letrero que decía austeridad republicana. Sí. Esos serían mis dos... Mis dos estilos de juegos que no, no, no puedo. Ya, ya, ya. ¿Tu cámara? Este... Los de peleas, hijos. Los de peleas. Los de peleas. Sí. Yo me considero terrible en los ojos de peleas. Para eso de hacer combos, lazos, no sé qué. Conocemos a alguien que sí es más pro. El buen Eric nada más. Saludos. Saludos. Anito. Este... No, me gustan. Me gustan mucho cuando los juego. Me divierto. Juegos ya que controversias y Smash es o no es. Pues tengo todos los Smash. Y, este... Pues he llegado hasta un nivel, yo creo que más arriba del... Bueno, más arriba del Noob. O sea, de que... Eres bueno. Sí, sí, sí. Tienes, sí, tienes. Y si le echara ganas, a lo mejor ahí sí. Pero, por ejemplo, un Street Fighter. Yo creo que los que menos trabajo me llegan a costar son los Tekken. A lo mejor también los que son más como de como... Tecnográficos, como este... El de Caballeros del Zodiaco, o este... O Soul Calibur. Pero como juegos más técnicos, como Street Fighter, como Schoolgirls, este... Como... Fighters, tantito. King of Fighters. O sea, son de botonazo. Yo soy botonazo. Ajá. Sí. Y, este... Pero me gustan. O sea, me alinan, pero me gustan. Pero no tienes un juego así, un género que digas... Lo ves y dices... No, ese no le voy a dar porque... Ajá. No, no, no. Bueno, mira, precisamente los de peleas... O sea, ven mi... Si llegan a ver mi biblioteca, no tengo juegos de peleas. Más solo Smash. Y, este... De que sí veo que va a salir el nuevo Street y me gustaría tenerlos precisamente cuando vienen a... De visita y es como de... Son juegos clásicos para jugar de a dos. De hecho, creo que el único juego de peleas, ya pensándolo fríamente, Que tengo, es el Injustice... Dioses mongoles. Dioses. Dioses Among Us. Ajá. Among Us. Dioses Among Us. Pero, de en cuanto a género, yo creo las novelas visuales. Novelas visuales, exacto. Sí, pero también eso es muy fácil alinear. Y eso, a mí me gusta, Ñonacil. No soy súper fan porque... Por ejemplo, el que es así como la frontera y que lo bueno es que tiene varios géneros mezclados es persona. Que sí tiene como su componente novela visual, pero pues también tiene su componente RPG. O sea, es como que sabiéndolo... Me lo tienen que saber vender muy bien como para que le entre, pero en general... Cuando nada más es de estarle clicando y escogiendo opciones y es como que después de un rato es como... Ajá. O sea, son interesantes cuando... Como el de... Este... La chica Mónica, ¿cómo se llama? Este... Javier. ¿Cómo se llamaba la... Ya se fue Smash. Doki Doki. Doki Doki. Doki Doki. Ah, ese por ejemplo estaba interesante. ¿Qué pasó? Tienes que jugar otra novela visual que vi en Game Theory. Ah, ya también ya... La que es... Bueno, ya salió por fin porque llevan... De los... De las potatoes, los vegetales que hablan. Ah, no. No, no, no. ¿Ale acaba de salir? ¿Ale acaba de salir el video? No, ya llevaba un rato, pero dije... Ah, este estaría bueno que Javier lo juegue. Ah, pásalo. Sí, sí. Bueno, bueno, pásamelo y lo vemos. Estuvo chido. Ah, Mario quiere estar en mi stream también. Nos divertimos mucho esa vez. Amigos del chat, este... Cuéntenos cuáles son los géneros de juegos que... A los que no les entran, que no les laten. Ustedes no le entran. Yo sé que... Yo sé que Avi iba a decir el retro. ¿No le gustan los retro? El retro es del 64 para atrás. Eso me duele. Todo para atrás es y ya lo aliena. Ella es GameCube para acá. Por eso no le gustó Mario Kart 64. Ah. Así es. Pero eso no es un género, Avi. Entonces, este... Que escoge otro. Ese fue regalo. El retro. Ajá. Yo, de hecho, voy a salir de mi zona de confort y voy a comprar el DigiVault, que tiene también novela visual que tampoco suelta... O sea, de jugarlos tan seguido. No me molestan, pero no los juego. Y tiene estrategia. Pero estrategia... Pues, porque no es RPG normal. Es de... Es que de repente hay juegos que sí nos hacen pensar, ¿no? Así como de... Ajá. Mira, le entro a ese género nada más porque este juego salió ahí. Ajá. O sea, por ejemplo, Dragon Ball FighterZ. Esa es también de las cosas que diría... Ah, ok. Uno de peletes. Ándale. Y de novela visual, pues, yo creo que los Persona fueron los que me hicieron así como de... Ah, vale, entro al género. Exacto. También un poco los competitivos online, como decía Javi, también me alienan un poco. Lo que le decía a vos, una vez estaba... Es mi maestro de Fortnite. Este... Descargamos un nuevo juego de Epic. De la gente de Epic hicieron un... Igual un Battle Royale, pero ahora es como de peleas. Está bien chido porque son como luchas... Como de lucha libre en una ciudadcita. Sus monitos se escalan. En vez de armas, agarran como libros, aprenden movimientos. Y ya con eso, pues, tienes que sobrevivir en una arena de 40 gentes. Está muy chido, pero, o sea, abres el juego y lo primero que te topas es tu mono en el centro. Menú, 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 menú. Es que, ah, cómo me caga eso, güey. Que si apretas Y te vas al pase de batalla, pero si apretas X, te vas a tus skins, pero si apretas no sé qué, a los saludo. Y hay como tres monedas siempre, güey. Ahí está la moneda para las skins, la moneda para el pase de batalla, es la experiencia Pokémon Unite. Exacto. Es lo que me pasó en Unite una vez que dijimos, nos vamos hasta que le quite el puntito de que me faltan cosas por ver a los menús del Pokémon Unite. Y que había uno que me pedí a conectarme y fue como, ese no lo vas a poder quitar. Sí. Pero sí, yo me contaba que ese género me aliena. Por viejo. Fíjate que yo en ese sentido soy un poco lo contrario. A mí, si un jugador, si tienen algún tipo de mecánica de estar competitiva, pero es algo rápido y que puedo amastrear, me clava cabrón. O sea, ahorita, la razón por la que juego ahorita un chingo, bueno, lo que he estado jugando un chingo Pokémon GO de la pandemia, porque es la manera más sencilla de agarrarme, de encabronarme de que alguien me ganó, este, que tengo, porque es en mi celular y es como una... El celular es más barato. Bueno, no, no, porque es iPhone. No, 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 pero... No, 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 no rompas. No, 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 pero lo digo porque es súper, aparte, las peleas son súper rápidas, o sea, por ejemplo, es la razón por la que siempre vuelvo a Smash, es como, pues me echo una pelea de Smash, aunque se extienda más tiempo, pero siento que, sí, en el baño, digo, ahorita va uno rápido, así con el Pokémon GO, de hecho, ahorita me he metido mucho al competitivo de ese, y en su momento, United, eso me gustaba, pero a mí me chocaba que United es como, ah, son, ¿cuánto duele la pelea? Como 10 minutos, ¿no? 10 minutos. Sí, 10 minutos más lo que hace. ¿What the fuck? Pero ahí mi pedo es de que, digo, para mí ya eso ya es mucho tiempo, o sea, sí es como de, necesito un rato para, para dedicarme. Sí, es que son juegos que cuando empiezan, es como de, si empieza a temblar, este, si se metieron a saltar en tu casa, este, si te hablaron para tragar, si es algo, son cosas que no puedes, o sea, no puedes pausar. En algún momento. No, y aparte, por lo menos, Pokémon Go, Pokémon Unite más bien, es este, es 10 minutos, pero yo me acuerdo toda la gente, que tenía amigos que jugaban League of Legends, que son LoL, y esas eran partidas como casi de una hora o más, y mi amigo era como de, wey, pues este, voy a ponerme a jugar una partida, wey, y yo, va, y ya una hora, y yo así de, ¿Ya nos vamos? Llegué a tener una chamba, en donde tenían la cuenta de, de la gente esta de, de LoL, y tuvieron que prohibir frontalmente, de, no, o sea, si juegan LoL, porque es nuestro cliente, y necesitamos saber, meternos en su mundo, pero wey, no lo jueguen en el trabajo. No manches. No, es que aparte, fíjate, ese es otro género que me aliena, y la única vez que me he metido, es con Unite, que el MOBA, o sea, si anuncian un nuevo MOBA, digo, está chido, a pesar de que han habido, dos, tres MOBA, no, no, porque por ejemplo, Unite es lo más que me he metido en un MOBA, y lo disfruté mucho, pero igual, digo, a mí las partidas se me hacen muy largas, y Unite es el que tiene las partidas más cortas, otro que me interesaba era Smite, porque era un MOBA, pero los personajes son dioses de mitologías, para mí me dije, uf, esto está, está bien chingón, ¿no? Pero aún así, como que, como que me aliena todo el concepto de, no parece que son comunidades muy competitivas, y muy tóxicas, entonces, sí, sí siento como que no soy súper fan de, 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 del género, la verdad. Pues es que imagínate estar una hora jugando una chingadera, y perder porque tu equipo apesta, güey, es decir, ya mames, yo me rifé la pinche hora, y estos pendejos, no sé, ser todo el pendejo, también si siente gacho ser todo el pendejo. No, y es que sí, es una derrota que te duele a nivel tiempo, porque, o sea, estar en, en Unite, y no sé, la misma, el mismo tiempo, seis partidas de diez minutos, de esas seis, a lo mejor perdiste cuatro, ganaste, este, hagan las matemáticas, dos, dos, y ya dices, bueno, hoy no fue un buen día, pero bueno, gané dos, pero en una partida de LOL, que dices, solo tengo una hora para dedicarle esto, o gano, o hoy, todo el día estuvo echado a la basura, exacto, está muy cabrón ese tipo de emociones, porque además creo que son juegos que, que también, este, se apoyan mucho en, 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 en lo emotivo, en lo emotivo de la victoria, y en lo emotivo de, pues, la derrota, ¿no? Porque, y por eso precisamente la, el fandom, pues, no tiene para dónde hacerse, más que expresar, o júbilo de, eh, una hora y lo intentaste perro, eh, y el pipí sobre ellos, o que pierdan, y es como de, eh, se usaron hacks, te voy a denunciar por acoso sexual, no mames, sí, no sé, en dónde vi un video así, de un vato que dice, no, mira, este vato te acaba de decir, buenas noches, ¿cómo se le responde? ¿no? Pues, mucho gusto, mucho gusto, me llamo Javier, no le dices que chupe pito, y se les queda así, es como de, no mames, pero el vato se queda, no mames, pero bueno, al menos es una compu, no, no, es un niño de otro lado, y el o no, wow, y más para nosotros, yo creo que también es un género que nos pega más a nosotros, porque está infestado de niños, que activamente son mucho mejores que nosotros, ¿no? Y eso pues emperra más, o sea, culturalmente, mientras más viejo eres más sabio, y mereces el respeto de los mocosos, el pez desde que el competitivo online, también rompió con ese paradigma, y generó este, este, esta horda de niños, que pues no te respetan, aunque tengas ya 100 canas, ¿eh? Sí, porque lo habitual era que, cuando yo era niño, este, y me atoraba en Resident Evil, llegaba a Alan, que era mayor que ella, y decía, a ver, quítate, pendejo, y jugaba, y yo decía, ay, sí sabe, y ahora tú crees así, llevas a Fortnite, y está la, qué sobrina o prima de banana, diciendo, ¿qué a van a ayudarles a todos? Y entonces, ¡no! Y literal, o sea, ella llegó, niña de 11 años, como Saitama, a defendernos, ¡wow! Ajá, y yo era como, y como el One Punch Man, el que, el que todos, este, todos, todos creen que es un superhéroe, pero solamente le gusta jugar videojuegos, ajá, o sea, yo King, la niña Saitama. No, no, se activó el motor de David, taca, 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 exacto, exacto. Ah, que por cierto, buenas noticias, ya va a haber tercera temporada de One Punch Man. Ah, qué bueno. Ah, sí, sí, sí. Y el, y el, a mí no me molestó la segunda temporada. No, a mí tampoco. A mí sí no me gustó la animación, sí me alienó, pero, mi problema también siento que no fue culpa tanto de la animación como fue de la dirección, siento que el pacing no fue tan bueno como en la primera, pero, pero algo interesante, algo interesante es de que el dibujante Yosuke Murata, que ahorita es posiblemente el mejor dibujante de manga que está vivo ahorita, él aprendió a animar y se va a meter a animar, eh, te pasaste por el eco de triunfo ahí ni vas a no, eh. Nah, Yosuke Murata es bien verga, güey. Luego, luego hacemos nuestros stands de nuestros, nuestros dibujantes favoritos. Güey, es que necesito enseñarte unos paneles de Yosuke Murata y vas a decir, no mames, este man es Dios, pero sí, aplicó un Thanos de, bien, lo haré yo mismo, y se puso el guante de infinito y se fue a, y se fue a putear a todos los de. También va a ver tercera temporada de, este, Mob Psycho. Mob Psycho, esa ya va a salir, esa va a salir antes. Sí, sí, qué bonito, esa, esa me gusta más. Qué bonito, ¿no? Cuando tus, 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 tus gustos. Sí. Realmente estás esperando, a pesar de que hay un chingo. Estamos esperando ya el anuncio de la segunda temporada de Ranking of Kings, que no se hagan pentejos. ¿Crees que haya segunda temporada? Sí, a ver, porque. Nos dejaron, nos dejaron. Mario, en toda la serie nunca se me sirvió, casi nunca se me sirvió el Ranking of Kings. ¿Cuál es el ranking? Nada más, el número tanto del ranking. Y ya ahí está. Sí, o sea, no se le dice nada. De hecho, se arreglaron de, ah, ahora yo haré mi propio reino, que es como para, así los dos podemos competir, y que tenga sentido todo esto. Ah, pero sí. Pero bueno, insisto, que es padre, que nosotros estemos emocionados, y no nos enjareten todas, todas nuestras propiedades ahí de vergazo, como, como Disney. Como Disney. Ya fue el Disney Plus Day, la semana pasada. Un evento que fue obviamente empacado, por noticias un poco más magnas, más grandes, pero que sucedió, y el Disney Plus Day fue casi tan triste como ese día, porque no anunciaron absolutamente nada, más que los primeros screens de Pinocho. Pero ya salió. Pero ajá, ya está en Disney, ¿no? Vamos a los primeros reviews de, las primeras versiones. Pero entonces Pinocho de Top Hanks, la aventaron directo a Disney Plus. A Disney Plus. A Disney Plus, y está, y está mala. La gente está diciendo, ¿Ya la viste? No, no, no la he visto, pero ya está en los reviews. He visto los reviews, y si tiene, alguien le dio un 5, güey, este, he visto el negativo. Es que güey, o sea, también, los más buenos dicen, linda, a mis hijos les va a gustar. O sea, honestamente, ¿qué película, live action, de clásicos de Disney, ustedes dirían, wow, obra maestra? La de Libro de la Selva. Esa está chera. Me faltó una canción, creo, pero está chera. Me atrevería a decir que, lo único que he sentido, lo suficiente. ¿Aladín? No, a mí no. La parte donde baila el genio con Aladín, está chida, porque luego lo tiene la marioneta, las tú, 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 tú. Sí está chido, güey, pero, mi principal problema es que, este, el principal problema es que siento que ninguna película genuinamente me ha generado como, no mames, qué chingón que existe esta versión aparte de la versión animada. Sí, sí, sí. Genuina, yo creo que las únicas que pienso que van a prosperar va a ser Maléfica, que fue la que empezó este mame, porque Maléfica fue lo suficientemente diferente, aún así no creo que sea una, una obra maestra. No, pero la primera está muy bien. No, claro, claro, pero no creo que sea una obra maestra, pero sí es una película lo suficientemente distinta para decir, no mames, está La Cenicienta y está Maléfica. Cruella, Cruella a mí me gustó, también, este, a pesar de que, pero es que es eso, el pedo de que diverge tanto que esa ya no es Cruella. Ajá, y es que son películas que más bien expanden los universos de las, de sus propiedades originales. Y eso me gusta. Los otros son copy-paste y mal hecho. Por ejemplo, yo siento, a pesar de que es de la, creo que es la que más generó dinero de todos los remakes, pero es la que yo más proactivamente odio, que es El Rey León de Jon Favreau, porque siento que no le aporta nada, porque ni siquiera es live action, sigue siendo animada nada más que con, un estilo de hiperrealista. Y en lugar de, y eso no siento que le aporte más a la historia, en realidad le quita, porque expresiones faciales que solo eran posibles en el estilo de, exacto, en el estilo 2D, compara la reacción de Simba, cuando se muere su papá. Ajá. Y aquí es un gatito. No, no es un canibali, pero, obviamente, pues, spoiler alert, un, un león hiperrealista no puede hacer expresiones faciales, porque los leones, los leones no tienen expresiones faciales, entonces, este, pues yo siento que le quitaron. Aparte le quitaron la de, sí, tú quieres comerte a mi amiguita. Ah, sí. Exacto. Y te gustará. Tienes gas, sí, sí, de tosillo, choc, choc, es un cerdo, choc, 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 yo no he sido fan de eso, y ya creo que ya deben de parar, porque Dumbo le fue mal. Verga, Dumbo también está bien curseada. Y eso es que hay cosas, no sé, también se han apoyado en, se supone que directores, pues, afamados, y no salen cosas chidas, eh. Bueno, que también yo creo que son cosas, bueno, como en su momento fue Johnny Depp que sí era como, ay, el mejor actor de la vida, no sé qué. Puede que tuviera en su época, pero ya cuando lo ves a la distancia, ya cuando te, cuando sales del bosque y subes y lo puedes ver así en su esplendor, dices, no mames, eran tres árboles. Así me pasa de repente con, con Tim Burton. Con Tim Burton, sí. Me cuelgan, me cuelgan los fans de Tim Burton. O sea, yo, 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 yo soy muy fan de, este, Nightmare Before Christmas, de, este, Corpse Bride, este. El joven manos de tijera. El joven manos de tijera. O sea, todas esas películas puta joyas, clásicos, tatúame. Pero, wey, de unos años para acá es como de qué pinche asco de que acabo de ver. Es que yo creo que, mira, la cuestión de por qué ya no nos gusta tanto Tim Burton es porque ya no tenemos 15 años, wey. Tim Burton es como Corpse, yo creo. Sí, no, 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 no. Siento que hay una época donde, donde Tim Burton te pega duro y te identificas muy chido con su estética, con, o sea, literal, yo siento que toda la onda emo se, 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 Pero yo no, o sea, independientemente de eso, independientemente de eso, ves Dumbo y dices, no, es que esta película es mala. No, claro, es que es eso, es que ese es el punto, o sea, como que siento que hay un mood específico en el que tienes que estar para ver Tim Burton, pero Tim Burton a mí, por ejemplo, no sé, como que sí me gusta, como dices, hay películas que yo siento que sí son como, como dices, tatuamelas, pero también tiene, yo creo que ha tenido más desatinos especialmente últimamente, yo siento que él como que ya debería nada más hacer stop motion, ya. Oye, oye, y qué opinan, ustedes creen que la de Guillermo del Toro, que se va a terminar en noviembre, esté mejor que esta de Disney? Yo le tengo más feo a uno porque del Toro es un gran director y tiene rango, porque así como él de pronto puede decir, ah, vamos a hacer este el callejón de las, de las pesadillas, si es de las pesadillas, es que es Nightmare Alley en, pero creo que es el más perdido en español. Bueno, Nightmare Alley, Nightmare Alley, como dice Alley, este puede ser como una película súper ya más como de un tono específico de lo que esperarías de alguien que ya ganó el mejor director. Y también es el güey que hizo Pacific Rim y Helgo y el vato tiene rango y él sabe manejar todo eso de manera, yo creo, bastante competente. No todas sus películas son hits, pero en general no sales decepcionado si ya sabes qué tipo de película vas. Y especialmente yo creo que ya las trae de ganar porque tienes que contrastarlo con la, con la versión de Tom Hanks. No, ahorita este güey ha de estar así, a huevo, salió culera. A huevo, ya chegué. No, de hecho, es un costoso que haga una película de Pinocho y luego dos meses después sale otra película de Pinocho, claro, porque además recordemos que Pinocho es una libre adaptación de Disney de un clásico literario de los años de cuando se inventó el papel, cuando Confusio inventó la confusión. Sí. Lo que, lo que obviamente va a ser del toro, pues es escarbar en la historia de Pinocho y este, pues traernos la versión más oscura. Porque recordemos también que todos esos pinches cuentos están también bien dark. O sea, momentos en los libros a Cenicienta le tenían que volar, a las hermanastras les quitaban dedos y el tobillo para que les entrara el pie, que cubriera el calzapato. La sirenita que se, aquí estamos spoileando, a ver, espérate. ¿Y por qué eso no sabe? Spoiler de literatura. Es de Disney, güey. Pues porque es... Pues aún si la versión de Disney está, la versión original está creepy, porque hay una escena donde niños se convierten en burros, que se, que se sobreentiende que los van a matar. Sí. Este, y eso también está creepy. Es que también era una época donde la animación... Y es que también... Ajá, perdón. Es que era la época en la que Walt Disney apenas le estaba dando forma a la animación. Sí. Entonces, hasta ciertos estereotipos de que era, de que era, que uno, a pesar de que eran dirigidos para niños, Ajá. Bueno, él le da, él decía, por ejemplo, güey, en fantasía sale Satanás, güey. O sea, el entendimiento de que podían ver los niños era mucho más abierto, ¿no? Y no era como de, ay, dale cosas así como bonitas, muy así. Entonces, alguien tiene, alguien tiene que cagarla para que alguien llegue y diga, ah, creo que eso no lo creo. Que te mamaste, güey. Sí, eso no, güey. ¿Qué es eso? O sea, Dumbo animada de que el elefante se pone pedo. Ah, sí. Y ve elefantes rosas. De ahí viene lo de, ay, no, anoche vi elefantes rosas. Es por Dumbo. O sea, es lo que les iba a platicar la otra vez, se me había olvidado. Tome de ver esta serie que no sé si escucharon que era de Jurassic World, Crotachio's Camp o algo así. Que es como animada, ¿no? Es animada, como que se ve para niños, ¿no? Sí. Pero no. Pues hay una escena, o sea, tu película, no, sí, bueno, también es como para adultos, también tiene sus momentos. Que se encuerdan de repente. Pero, ves, ves que hicieron todo un rollo por like y su beso, en segundo plano, que yo no noté, tuve que ponerle pausa. Pues en esta, no, en esta sí es en primer plano, dos chicas jovencitas, y, te amo. Y yo me quedé, ¿dónde están los papás quejados? Bueno, eso más bien habla de, eso por desgracia me temo que, que habla más sobre el alcance que tuvo esta serie, que ni siquiera el Frente Unido por la Familia Mexicana, no tuvo, le presto atención. Sí, que ni siquiera había visto esta serie. Sí, no, 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 pero, pues, ves, es que ese es justo la hipocresía, no, de por qué, es que también es, yo creo que como Disney, es como esta institución de la peli, o sea, la gente basa en qué pueden ver los niños basado con Disney, ¿no? Si Disney puede mostrar algo, entonces tú también puedes mostrarlo. Entonces, yo creo que es por eso como que la gente tiene esta idea de que Disney es como el estándar del entretenimiento para, para chicos, pues, ya sé que es una estupidez, pero imagínate la presión que tiene Disney, güey, también en ese sentido, ¿no? De que ellos tienen que lidiar con esa, con esa presión de que si hago algo subidito de todo, de cómo destrozaron a Lightyear, cuando lo pudiste haber destrozado por otras cosas, como que no es tan buena película. Para el nivel de lo que ha hecho, bueno, más bien siento que Pixar ya, es que yo creo que todavía tengo esta idea de que Pixar es la vaca dorada de Disney, pero siento que ya no ha sacado películas tan consistentemente buenas como lo hizo hace unos años. Bueno, nada más es mi idea. Es que hasta se dividían por eras y ahorita sí es como de Disney desde el 2009 para acá. Sí. No, 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 porque, por ejemplo, no sé, me gustó mucho el proyecto que fue este Turning Red, pero no diría, esta película me gusta tanto como me gusta Monster Sing y no lo voy a comprar con mi favorita que es Wally. A mí sí me gustó mucho Turning Red. Mucho. También a mí. No, 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 me gustó mucho, pero yo no sé si la pondría como entre mis favoritas de toda la época. Bueno, esa era, pero también tal vez mi culpa, ¿no? Como esperar que consistentemente, Xerquia sacarlo. Ajá. Sí, que quiere sacar obras maestras así como, como. Sí, o sea, también habíamos una, o bueno, pensando, yo pensando en una época en donde Disney no le fue tan bien, pero que son de las, también de mis películas top de, de la historia de Disney, y que es Atlantis y el planeta del tesoro. El planeta del tesoro. Peliculones que les fue del, del ano en taquilla. Porque. Yo tenía todos juguetes de Atlantis, wey, amaba esa película. Hablando de, grandes expectativas, ¿qué les pareció? Nope. Uf, no mames, Nope. No, yo ya la vi, ya. Mira, ya ve el spoiler noide. Yo, este, ahí está, spoiler noide, amigos, claro que sí. Los digo, todavía, ya, directo, Directo. Spoilers. Eh, bueno, vamos a empezar ligeros. Eh, este, yo no le tenía fe a la película, yo dije, pues una nueva póster más aquí, porque ya tenía rato que lo veíamos, que íbamos, yo creo que desde marzo estaba el póster ahí en, en el cine al que frecuentamos, y decía, Nope. Y es como de, ¿qué es o qué? Nope. Nope. Y este, y nada más vi el, al vato este de la película de Get Out, más o menos con la misma pose del póster de Get Out, y fue que fue, eh, Nope. Ay, te mamaste, no, Ay, qué bobo. Tú también te mamaste. Este, y ya luego rascándole más, pues ya vi que, wow. Ja, 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 se oyó, eh, se oyó. Que era pues del mismo director de Get Out, que esta ya sería su tercera en una trilogía como de terror, chidilla, este, pues ya este, que estaba más como cine de autor, y a mí lo que me llamó la atención fue cuando pues la crítica empezó a decir, oigan, vayan a ver esto, está chido. Yo dije, ah, mira, me dan ganas de verla. Porque fue así como de que un día me vale verga, y al otro día ya la quería ver. Ajá. Y, y así fue, fuimos a, a ver la peli, y dije, ah, buenísima, güey. Sí, sí, este, también vi la reseña de, creo que sí fue Christoph el que dijo que o la odias o la amas. No, creo que a él le cagó. Vita. Güey, ya ves, te digo, pinche Christoph, que chiqui en su cuadra, güey. Este, pero tiene, o sea, tiene, tiene sentido porque, sí, es una película rara. O sea, aparte de su atractivo está en que es una, película que se sale de todo convencionalismo, habido y por haber, o sea, no, tampoco es revolucionaria, ni nada, por, nada de eso. O sea, no es cine, no es cine experimental al cien, no, o sea, hay películas todavía más guadas. Pero, pues tú vas. Es tu clásica película de aliens y cowboys. Claro, o sea, no te la están vendiendo como cine de arte, no la estás viendo en la sala de cine de arte de Cinépolis, es una película, como todas las demás, clasificada, como, en toda, como todas las demás, no es una que sacas de ahí para ponerlo en esta, en este cajoncito que es nada más de culto, no, es para las masas. Y para hacer una película para las masas, pues sí está como de, ah, mira, me gustó ese, ese giro. Más que nada. Tiene temas interesantes. Sí, exacto. Y, y también tiene como esta, esta, esta audacia, como diría nuestra querida tía, de este, como de aventarnos tramas que a lo mejor dices, bueno, y qué verga tiene que ver el chango con esta cosa, no sé qué, pero, o sea, juguetea con tu curiosidad, y al final de cuentas también terminas como tratando, o forzándote tú a hilar estos conceptos. Es como cuando ves una pintura, que tú a lo mejor ves una pintura abstracta y dices, no, pues no veo nada, pero pues ya a lo mejor, este, te adentras un poquito en la historia de quién lo pintó, en qué época, como por qué rayos, y entonces dices, ah, pues en esta época hacían estos experimentos, más que nada porque estaban viendo cómo funcionaban tales formas sobre otras, no sé, o sea, uno se puede clavar demasiado en la película, o te puedes quedar nada más en la superficie y los, lo disfrutas igual. Ajá. A mí me pasó que me clavé con cosas tan, tan idiotas como lo del zapato que se queda así, o sea, que gente puede decir, ah, no, pues ya una mamada, pero o sea, le puedes, a esa escena le puedes sacar una cantidad obscena de lecturas, y yo creo que son cosas que si le preguntas al director, oye, qué quisiste decir con esto, te van a decir, ah, no, pues este, bueno, lo que yo quise decir es esto, chance y lo dice, pero en realidad mi intención pues era que, que fuera interpretativo, ¿no? O sea, dependía de cada visión de cada persona. Sí, 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 Digo, amigos, pues yo creo que la película va con un concepto muy simple, una frase que yo escuché hace muchos años, y era de, eh, que era un pajarito por más noble que sea de tanto zarandearle la jaula, eventualmente se pone como la gran puta. Guau. Guau. Y eso es todo, nos muestran el comportamiento del animal, en este caso del cine al principio, animalote que, ah, no, del platillo volador, del platillo volador, ¿no? ¿Qué es eso, no? Es este, o sea, agarraron el concepto, un concepto ya muy plantado en el inconsciente colectivo. Eso está chido. Ajá. O sea, lo que esperas es el típico, o sea, cuando hay una escena en donde empiezan a salir estos hombrecillos, que es una escena muy bien lograda, que es como, no mames, si te da como esta tensión, y luego ya ves que son chavacos. O sea, me dio tensión, pero dije, ah, se van a ir por ahí, por los hombrecillos, tipo, la película esta de los otros, y, bueno. Señales, por ejemplo. Señales, sí, los otros es otro. Ajá, sí. No, y de hecho, en ese sentido, por ejemplo, mi hermano, él normalmente no ve películas de terror, o sea, creo que las únicas dos películas de terror que he visto proactivamente con él, es este, el teléfono negro, que igual salió hace unos meses, también está, no lo hablamos, pero está padre, y no, y en la escena de los, de los, esto, mi hermano se está cagando de miedo, o sea, no mames, no mames, no mames, pero así gritándolo, no mames, no mames, no mames, no mames, y se pertene muy como de, si no es usted, güey. Esa escena. Esa escena que más le dio miedo. Aunque yo creo que la escena del, la casa, de, no, 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 yo creo que la escena del, del chimpancé es la que más a mí me dio. Ay, está bien chido. Está, eso está, la del principio. Sí, es la, la escena de ir. Sí, pues todo eso, o sea, como el, la, desde la perspectiva del niño, estás viendo como el chimpancé está atacando a todos. Ya estamos en spoilers, es que lo siento. Sí, ya. Están viendo y que vamos a estar atacando a todos. Y esa parte, generalmente creo que es mi favorita de toda la película. Eso es lo de la casa. La casa. Ah, la con sangre así instalada. Y a mí se me hizo brincar cuando cae el caballo en el parabrisas. Sí, cómo no. Es que también creo que tiene unos jumpscares muy estratégicos. O sea, si es el, ya ves que hay gente que dice es que ya me cago eso de que no está. Buu. Este como que los, no sabría decir si los justifica, pero como que los coloca justamente en donde tienen que, para que hasta el, yo creo que si llevas ahí al pinche vato más mamado del planeta, ahí sí grita. No, 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 no abusa de los jumpscares. Es que es eso, es que ese es el truco. Por ejemplo, el del teléfono negro también lo hizo de manera estratégica, que nada más tiene un jumpscare toda la película. Es que es eso, porque ya estamos hartos de desde que Halloween hizo el primer fake jumpscare. Desde, oh, es un gatito, no pasó nada. Todas las películas abusan de ese recurso. Entonces, a ver, cada vez que fuera de mamada, cada vez que hay una película de terror y ven que la morra va hacia el baño y es con el espejo, ya sabes qué va a pasar. O sabes qué? Va a abrirla la cena y cuando la cierre o no pasa nada. O cuando lo cierra, hay alguien atrás. Si no pasa eso, cierra porque se fue el fake jumpscare, va a voltear y va a salir una niña. Hola. Y es como de, ah, ya, ya, Ya. 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 Es tan, es tan, es tan repetitivo. Pero Spike Lee lo hace. Bueno, perdón, Pele, perdón. Yo Jordan Peeley, mojko. Y Spike Lee es este otro vato, ¿no? Ese es otro director. Me, me, me equivoco. Es el de Heron, ¿no? Sí. No, no, no. Sí, también Heron. No, pero él es otro tipo de películas. Él hizo el del infiltrado del Ku Klux Klan, creo. Anda, no, ya no, mira, a lo mejor ya no, porque vamos a empezar a volver directores. Sí, no, no, aparte nos vamos a ver mal, porque solo hay una cosa similar entre estos dos directores y no la voy a mencionar. Uuuh. No sé, ¿cómo se llama el que acabas de mencionar? Bueno, no, no es Spike Lee, Jordan Peeley. Y vamos a seguir hablando Jordan Peeley porque esta película no vale la pena no desviarnos. Perdonen, chicos. Estás cabrón. El tema de la película me gusta porque, o sea, si hay alguien que te pregunta, pues, ¿de qué género es la película? ¿Qué le dices? ¿O de qué trata? Es que, es que, porque es que también eso, Jordan Peeley antes hacía, este, comedia, tenía, y aquí se nota la secuencia del caballo de la sangre. Tiene un momento en el que Jason Colua, bueno, es Colua, ¿cómo se? No sé cuál es el nombre. Pero el protagonista sale y se avienta en una línea que ya raya la comedia. ¿Cuándo sale? No. Ay, yo me cagué de risa. Dije, no mames. No, pues también en la parte de los aliencitos que pronto está grabando este güey, y después es como, no, 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 no. Ajá. El vergaso. Cuando se asoma del coche y ve para arriba, yo en el cine, casi al unísono dije, ah, por la cara que hizo dije, no, casi, casi, sí, claro, claro. Y es que también, ¿qué harías tú? Porque no es como que todas las personas gritan cuando ven este tipo de cosas, como que tratas de mantener el control y entras como en un estado de negación. Sí. Como de esto no está pasando, esto no está pasando. Como la hermana, ¿no? La hermana tiene sus momentos que es como de, no, 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 espérate, espérate, no, espérate. Sí, sí, no quiere hacer. Algo que me dio risa del protagonista, que es el mismo de Grau, que su actuación es como, el dude sabe como de 30, 30 años, pues sí, güey, fue como la hueva más grande del mundo en toda la película, creo que ya hasta el final como que tiene más energía, pero casi todo el tiempo es como de, ah, o sea, se murió su papá. Pero, pero ¿sabes qué? Me encanta. Pero hay una escena, hay una escena donde me encanta porque el caballo, uno de los caballos se espanta, escucha a alguien y se va corriendo, y el otro dude solamente se queda así como, ah, el chico sumado. Es que güey, me encanta porque, porque en una película de este tipo, es como de, ah, no, van tras de él, no, estúpidamente van corriendo, pero este güey solo se queda, ah. No está actuando. Es que güey, me encanta, este vato es un ranchero güey, o sea, él lo único que quiere es vender sus caballos, güey, no le podía valer más verga que hubiera un hombre, lo que hizo este, pero de pronto es con él, ahora tengo que lidiar con eso. No, y de hecho me encanta porque el rango facial que tiene este actor, sí me gusta como que de momentos, por eso le funciona bien tanto esa como momentos de comedia del, no, así, como que todo le, como que está simple y dice, qué hueva con todo esto, y el momento de acción donde ya se pone más serio, ahí es donde está. Y es que también está rico porque tiene muchas historias, ¿no? Tiene muchas historias que son redondas en sí, o sea, la historia de Glenn, por ejemplo, que no es Glenn en esta película, pero le pasa lo mismo, la historia, la historia del chango, la historia del, la gente de la granja, la gente, la gente de la granja ya con el ovni, este, y pues ya la película en su totalidad, ¿no? que más o menos como que sí, no tratan de lo mismo, pero los va ligando como la misma, como la misma emoción, ¿no? Que es como esta necesidad del sensacionalismo, ¿cómo le haces como para generar ese interés de la gente, ¿no? Porque está el tema de la serie, que era un, un madrazo, porque pues tenían el, ay, vamos a ver al pinche chango, a ver qué va a hacer, luego el sensacionalismo de la hora de que el chango se volvió loco, el niño que sobrevivió queriendo lucrar con su trauma de la, de la niñez, por este, por lo, por el mismo, por el mismo, la misma emoción de morbo, luego también eso, pues te brincas a la necesidad de esta familia de la granja también de este, pues de subsistir en la industria del entretenimiento con lo de sus caballos, que ellos nada más quieren hacer esto para irse, ven la oportunidad en el, en el alien para tener un testigo, porque ni siquiera lo quieren matar, no quieren sobrevivir a él, lo quieren capturar, para lucrar, ajá, para lucrar con ese pedo y salir de su, de su granja, o sea, es como el mismo entretenimiento de esa sensación de morbo, nos orilla muchas veces a hacer cosas, pues hasta más inhumanas, no, que las, las personas que salen como más afectadas, que aquí en este caso es el pobrecito alien, que se, que lo termina, se termina comiendo un condón gigante, y este, y el changuito, no, que también es como de, pues pobre vato, es que, es, lo del changuito, pues es nada más, como un simbolismo, de lo que está pasando con el alien, el alien, pues estuvo ahí tantos años al parecer, y de vez en cuando se comió un caballito, pero de pronto vio que, la gente estaba ahí picándole, y de pronto por eso, se puso como la gran puta, y se los empezó a comer a todas, así, güey, sí, o sea, de hecho, lo que me gusta, este, la película en sí puede tener como dos, bueno, más bien, tiene como dos mensajes que al final convergen, que el primero es, como dice David, esta, esta idea de, del espectáculo, de nuestra obsesión con el, con el espectáculo, de cómo, eh, nosotros tomamos la tragedia, o sea, hacemos, toman, ahí tenemos el ejemplo de Glenn, este, bueno, de Jupe, y Jupe, él toma el momento más traumático de su vida, y lucra con él, porque, oye, voy a tener esto, ellos se encuentran entre un alien, y dicen, güey, es que si tenemos el Oprah, la toma Oprah, con esto vamos a hacer, y de hecho, al final de la película, ellos terminan tomando una fotografía, y ellos, valió la pena, por supuesto que no, gente murió, por una foto, y dices, güey, es que en realidad ese es el problema, de hecho, a ver, cuánta gente en un tiroteo no están grabando, ajá, cuánta gente no está streameando, haciendo tiroteos, que está planeando tiroteos, es que así somos, güey, o sea, cuando vemos que algo pasa horrible, es que hay que ponerlo, porque nosotros podemos tener nuestro Oprah shot, de todo esto, y también está el aspecto de nosotros, como no entendemos nuestra relación con estos seres salvajes, porque tenemos tres escenas, que es la del caballo al principio, la del caballo al principio, cuando se le sale de control, el del simio, que igual se le, bueno, todos son como se le sale de control, y cuando Jupe está haciendo su show, ahí, y que por ejemplo, la diferencia entre Jupe, y el protagonista, que no sé, se me olvidó el nombre del protagonista, este, no sé si puedes buscarlo, chico get out, pero, ajá, chico get out boy, el get out boy, bueno, el caso es de que Jupe, él, que es, por eso un poco lo que dices, el simbolismo del zapato, el actor es Daniel, y su, es Daniel Coloano, el personaje es Otis, 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 OJ, 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 siempre le dicen OJ, que por ejemplo, OJ, él sabe, que él no puede domar a los animales, o sea, que en realidad, tú no tienes control sobre ellos, por eso cuando está con ellos, dicen, a ver, aléjense, porque le dicen, ah, dile al caballo que haga esto, es como de no, yo no le voy a decir al caballo que haga nada, le voy a tratar de que él haga, pero es un animal, no lo puedes controlar, y por eso la gente creyendo que tiene control, es que ellos provocan el accidente que da el patadón, y se va a matar a la otra morra, por eso también hay el paralelismo, de que cuando, o sea, el caballo sale en control cuando se ve reflejado en la bola esta, y ahí es donde él dice, ah, pues es que a estos pinches bestias salvajes les caga, ese tipo de cosas, entonces el pedo aquí con este güey es verlo, o sea, como de que, ah, ya te vi, no sé qué, porque cuando no lo ves, cuando no le hace nada. Exacto, sí, porque como que es como, es que es justo, él tiene que respetar al depredador que hace esta cosa, y por ejemplo, la cosa es de que, encontraste Joop cuando pone su experiencia con el simio, que es aterradora, pero él cree que él sobrevivió por un milagro, ¿sabes? O sea, por eso, bueno, yo es lo que medio entendí con la, con la, esta botita, y la diferencia que es lo que luego dice OJ, es que Joop, cuando él trata de atraer al OVNI para hacer su show, de los milagros buenos y los milagros malos. Sí, exacto, lo dice, puede existir un milagro malo, porque es eso, para Joop fue eso, su milagro malo fue tener el peor día de su vida, con el que ha estado lucrando, y de hecho, para colmo, ya vi que el caso de la, del chimpancé, es un caso real, porque hubo un caso con OVNI. Yo quería dar ese dato. Ah, perdón, no, no, bueno, ahorita, perdón, ahorita, ahorita que Mario lo explica un poquito más, pero, pero sí, o sea, el caso. No sabes nada. Sí, no, no he dicho nada, pero el caso es de que, en esta onda de cómo lo percibe Joop, él cree que él puede, o sea, si le da caballos, que hasta en parte es lo que dijo el que estaba grabando, ¿no? El que era el, el Iñárritu, que era como de, ah, si este, porque no le sueltan unos caballos, y ya grabamos como se lo comen, y es como, no güey, es que tienes que entender que este, bueno, ellos no porque querían a sus caballos, pero en realidad la razón es porque tienes que hacer como ese vínculo de respeto entre los dos, y no, no simplemente le avientas cosas y esperas que el vato reaccione como tú quieres, que pues al final el cabrón se comió a todos los, a todos los rednecks que fueron a, porque también me gustó como que todos, me gustó, se fijaron que la chaqueta de Joop tenía un OVNI, abduciendo a alguien, en la partecita de atrás, sus playeras también eran como, como que hablaban, La de Zapata que decía Rage Against the Machine. Ah, sí. Oye, y también otra cosa curiosa es que si lo piensan, si se fijan, los, el diseño que él había hecho de los, de los marcianitos que son los disfraces que usan sus hijos, parecen chimpancés, están peluditos y todo eso, y tienen así una cara como, vean los diseños de los, de los, de los aliens de Joop, y tienen como una onda como medio de chimpancé. Changal. Sí, como Changal. Sí, el güey, el güey anda traumado y no lo quiere aceptar, porque cuando le está contando su historia, y es la única manera que descubres, ah, es que fue épico, güey, estuvo legendario. Ajá. Es como de, ese no es el adjetivo. Ah, la escena del, de mis favoritos fue también la de, una la de TMZ, que fue muy cómica. Ah, sí, así el güey. No sé, no sé qué. No, vamos aquí. No, mi cámara. Ya viste mi cámara, viejo. Grábala. ¿Quién es el fornado de Hollywood? Y la otra es la del director, que le dice, no somos dignos de lo imposible. Sí. Sí, y va, y viene el mamón. Y estaba bien culera la toma, pa' colmo. Toda movida. Toda movida. Como la de Cloverfield. Ándale, como Cloverfield. Entonces, esas, esas escenas me gustaron muchísimo. Y, Chango, entonces, anécdota para pasarnos a la sección favorita de Javi. Ah, yo creí que, entonces, ya no, ya no da tiempo para mi tesis de Shalabo, que será la siguiente semana. Pues, no sé. Bueno, ustedes como quieran, pero ya llevamos una hora y diez. Ah, bueno, rápidamente la historia del chimpancé es que fue, un chimpancé que adoptaron una pareja, se llamaba Travis, no era de los noventas, era del dos mil nueve, más o menos. este, la adoptaron, la adoptaron hacia una parejita, vivieron con él, y sí lo usaron para comerciales, salió en muchos comerciales, este, creo que de Coca, no me acuerdo muy bien, no sé si Javi Zappa, de qué comerciales salió. No, pero, bueno, yo no tenía esos datos, por ejemplo. Salió en comerciales y todo, y iba bien, se murió el esposo de la pareja que lo adoptó, y entonces la señora se quedó con él, y el chango dormía con ella, y todo así, lo trataba como niñito, así como su hijo, ¿no? y le ponían ropa, y la chingada, y un día, este, el chimpancero quiere entrar a la casa, y venía la amiga de la señora, que se llama, este, Charla Nash, y estaba intentando ayudar a meter al chimpancé, y pues el chimpancé se puso bien histérico, y le empezó a partir la madre, eso no hay video, solo hay una grabación de cuando la señora, la dueña del chimpancé, llama al 911, y dice, es que le está partiendo la cara, este, ayuda, ayuda, ¿a la amiga o a la dueña? a la amiga, a la amiga, la que se iba a ayudar, ajá, entonces le partito a su cara, y les invito a que busquen imágenes, porque no, créanme, lo que vieron en Nope, donde solo se ven los dientes, eso no se parece nada, o sea, si la destruyó completamente, la cara está hinchadísima, la mano se la destruyó, solo le queda como un dedo, creo, y ahorita ya, gracias a cirugía plástica, se ve mejor, pero, es como de güey, no mames, obviamente cuando llegó la policía, la policía, pues, le disparó al chavo, lo mató, pero sí, totalmente, hay hasta imágenes donde la señora, usa un mismo, velo, igual que en la película de Nope, ahora los directores de Nope, bueno, los productores de Nope, nunca van a, decir que sí está basado, porque, me manda, pero, totalmente, se ve que está basado, que también está culero, o sea, a lo mejor en una situación como la del set, de grabación, pues sí, le das un tiro al chango y pues, porque está fuera de control, pero pues, no sé, en el caso de la vida real, pues el chango nada más está respondiendo a su instinto, no es como, no es como que lo haga con dolo, creo, es que también es lo que pasó, si te acuerdas en la película, eso pasó porque explotó un globo, y se asustó, y, y, bueno, hasta si te fijas al final de todo el ataque, que empieza a hacerle así, porque se da cuenta que la cagó, y empieza a mover a la niña, y dice, la madre, ¿estás bien, güey? Sí, no, es que, es que el güey, pues nada más se asustó, es que es un animal, güey, ese es el pedo, es un animal, es un animal, y nosotros creemos que los tenemos bajo control, por eso la gente ve a un león y dicen, ay pobrecito, no güey, esa madre te puede matar, como todo esto del gorila, ¿no? Que tenía al niño arrastrándolo, y la gente se enojó de que mataron al gorila, antes de que matara al niño, pero pobre gorila, es que, sí, eres el niño, el gorila, es que, sabes que, la gente está, no, perdón, 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 que también había indicios de, de, que el chimpancé, no estaba hecho para algo doméstico, ya había atacado a una persona, ya le había mordido, ya se había escapado una vez, se ha atacado policías, o sea, ese chimpancé, ya tenía historial, ya tenía historial, pero, es que además también se sabe que los chimpancés, sí son muy temperamentales, ¿no? O sea, que sí los tienes que tener en un ambiente muy controlado, porque sí, sí son muy emocionales, o sea, de ahora, este, desde cuando fui yo a, 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 que fuimos al, 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 al cerro de los changos, este, que por todos lados te encuentras letreros de que los changos andan libres, y que lo que tienes que hacer cuando veas a uno, es no verlo a los ojos, no acercarte tanto, si ves que están haciendo tal o tal, tal o cual cosa, pues mejor que te alejes, o sea, y nos tocó, nos tocó que estábamos sentados en una banquita, y enfrente, y a las dos echando pasión, que, o sea, no, no a fondo, pero sí estaban que abrazaditos, no sé qué, y estábamos, o sea, sí los estábamos viendo de, de, de forma juzgona, se voltea uno, y sí empezó como a hacer cosas que dicen, si hace esto, vete, y ya fue, ok, 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 como diría en la película, no, 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 exacto, es que de hecho, sabían, hace poco sacó una trivia que hicieron una entrevista de la gente, y los hombres dijeron, fíjate esta mamada, güey, el 80% de los hombres, o el 70%, bueno, entre 80 y 70%, asegura que puede vencer a mano limpia a un chimpancé, a un lobo, o a un león, güey, en mano, a un puño limpio, güey, digo, güey, no, es como nos ha hecho daño el media, que dices, sí, güey, me puedo madrear a un lobo, por eso vean Prey, para que vean lo cabrón que son esas madres, son difíciles, son grandes, hacen daño, y nosotros ya nada más vamos a acostumbrarnos a ver los videos que salen en Instagram, porque ese es el tipo de madres que te salen en los Facebook o los Instagram, los Reels, de, ay, mira, yo y mi changuito, y ve como el perrito y el león son amigos, y es como, no es cierto, güey, esas madres se comen. Lo están viendo porque primero está probándolo, güey, sí, lo único que tienen en común es que los dos son prisioneros, tus prisioneros, y por eso se tienen que llevar bien, güey. Como otro dato duro, el sketch del que habla Jun en la película, este, sí existe, sí existe, es otro de Night Live, y si es con Kafka, y si se trata de un chimpancé, es lo que iba a decir, ¡Javier! Perdón por saber cuánto como tú. Yo no oí, yo no oí, yo no oí. Que si sale Kafka, si se trata de un chimpancé que entra, no tiene nada que ver con este ataque, porque este, este, de Saturday Night Live es como a principios del 2000, no estoy seguro, y justamente es de un chimpancé que está haciendo eso, y sí, es muy divertido, pero lo divertido, lo interesante, es que al final, sale la roca, haciéndole como el papá del chimpancé, perdón, entonces si tengan la oportunidad de buscar, Saturday Night Live, este, Chimpancé, Monkey, este, The Rock, les va a salir este video, está bastante bueno, ok, eh, y ya esos son los dos datos de los que me quise echar aquí, estuvo bueno, eh, sí, sí, pues no sé, la película chingona, te voy a levantar la, la tesis de Shia, la tesis de Shia, la tesis de Shia, bueno, primero que nada, les recomiendo mucho una película, que se llama Honey Boy, no sé si ya la vieron, chico, ah, salió de poco, salió de poco, 2019, sí, la pueden encontrar en Apps Prime, me parece, sí, sí lo podemos ver, wow, sí lo podemos ver, wow, bueno, Honey Boy, va de que, un dude, tiene un, un actor, tiene un accidente de carro, cuando lo detienen, insulta a todos los policías y todo, entonces los policías lo llevan a, lo meten como a rehabilitación, porque es un alcohólico, y le dicen, no, pues tienes que pasar por este programa, si no te vas a ir a la cárcel, ¿le suena, le suena a esa historia alguna parecida? a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿cómo, cómo, cómo, cómo? Pues es básicamente, la historia de Shalabó, porque Shalabó tuvo un accidente en el 2012, 2013 de carro, lo metieron a rehabilitación por alcohólico, y justamente, estuvo ahí, con estrés postraumático, lo intentaron ayudar, le hicieron escribir, este, pues lo que le afectaba, o cómo se sentía, terminó escribiendo sobre su padre, eso se volvió, eventualmente, un screenplay, de, que se volvió, eventualmente, la película Honey Boy, ajá, entonces Honey Boy, está basado, es una biopic, de alguna manera, es una biopic, de Shalabó, de la juventud de Shalabó, Shalabó, estaba interesante, pero Shalabó, él, creció, pobre, su, su papá era un veterano, era, este, un alcohólico, un drogadicto, y, estaba divorciado de su mamá, y Shalabó le tocó, mantener a sus papás, ¿cómo? Siendo actor, o sea, ahí empezaban, ahí empezaban los pedos, ¿no? ahí empezaban los pedos, ¿qué es esto? Janet McCurvey, entonces, pues hay muchos, obviamente, Shalabó, quiso vender la película, como, así es mi papá, este es mi papá, el que ven en la película, es mi papá, y en este año, estuve en una entrevista, donde dijo, no es cierto, ajá, lo que dijiste en el show pasado, ¿no? muchas cosas de las que, que pasan ahí, no es mi papá, este, yo les recomiendo que vean la película, yo creo que, si es su vida, yo creo que, exageró a su padre, pero yo si veo a un papá, alcohólico, yo si veo a un papá drogadicto, que si pudo haber sido, tal vez, su mamá, ajá, no en ese, no de esa manera tan abusiva, como en la película, si es que la llegara a ver, por favor, veanla, está muy buena, neta, está, que van a odiar a Shalabó, como su papá, está buenísimo, ah, pero, todo lo que tuvo que vivir, o sea, porque, porque si leí que, en muchas partes, Shalabó, cuando era un niño de 10 años, ya hablaba, con un léxico, de señor de 30, de fuck you, vete a la mierda, o sea, cosas que, que tú y yo, jamás me hubiéramos dicho, a nuestros 10 años, y, todo eso es, como por el estilo de vida, por el que vivías, ¿no? Entonces, yo creo, yo sí creo que sí le generó, este postraumático, que eventualmente, terminó siendo, lo que vimos ahora, entonces, no les quiero explorar mucho, de la película, pero si hay muchas escenas que, si está en Amazon, me la ha hecho, para el siguiente show, que, yo creo que yo también, que cuestionarías, esto fue real, esto no es real, esto sí pasó, esto no pasó, tal vez esto pasó, de alguna otra manera, porque, si eres un papá, alcohol, con el que tener que depender de tu hijo, yo sí puedo ver a un papá enojado, un papá frustrado, con su propia vida, está muy interesante, la verdad, y como que, daría muchas respuestas, a por qué Shalabov es así, porque tuvo una infancia, aunque él dice, tuvo una infancia buena, es muy difícil, estuvo muy difícil, estuvo muy rara, pero está buena, o sea, me cuidaron bien, si estuvieron ahí, mis papás, ¿no? O sea, es lo interesante de esta película, que es real, y que no es real. Pero es una cosa que él ya copió con muchas cosas, para poder llegar a esa respuesta, más que, porque normalmente, yo insisto, tenemos ejemplos de muchos, niños actores, maldición, el libro de Janet McCordy, es que bueno que se murió sin mi mamá, entonces, me imagino que, me imagino que si es, es que quien sea que tantos, como dices, que tantos ficción, yo estoy muy interesado, a ver si la veo este fin de semana, se oye buena. Sí, porque, porque, si hay muchas escenas que se diga, what the fuck, y leyendo todo lo que ha contado en entrevistas, como que se hay cosas que se sabe, pues es que si machea, muchas de las cosas que dice, de que si eran pobres, de que si era como de este, es la única forma de sacarlos de aquí, de, todo, el papá era alcohólico, yo también voy a ser alcohólico, ¿sabes? Como todas esas cosas. Claro. Y, también leí un poco, de, todo, de, ¿de dónde creen que salió la parte del aplauso? ¿Saben de dónde salió la parte? La escena de, nuestro, nuestro meme. Nuestro meme de la aplauso. ¿Sale de esa película? No, 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 no. Ah. The Knope. The Knope. Hay una, hay una, hay una canción musical, hay una, un video musical, que es este de, un dude escribió, ¿qué pasaría si Shalabov fuera caníbal? ¿No? Escribió, hicieron un video musical sobre eso, a Shalabov le gustó mucho la canción, y le contrataron para salir, al final de toda esa obra, vean, nunca he visto el video musical, no, 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 no he tenido tiempo, pero lo quiero ver. Al final sale Shalabov. Vi una película completa, pero un video musical, ¿de qué? ¿cinco minutos? No. Ya fue su límite, ya, después de los unicornios, ya. No he podido, pero, este, sale Shalabov justo aplaudiendo por esa obra, ¿no? Es una obra, el video musical es una obra, donde sale su cara así, con plástico, y niños bailando, entonces está bien rara, y Shalabov le ha quedado aplaudiendo. Es que ese me entigo, cuando hizo su proyecto de antiarte, en Hollywood, cuando se puso la bolsa de, 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 una bolsa de, de, de papel. Ajá, no, 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 nada más decía I'm sorry, no decía porque decía I'm sorry. Algo decía de I'm not famous anymore, o algo así. Ah, sí, adentro, o sea, tenía su esta, decía I'm sorry, y si le quitabas la bolsa, en la frente decía, estaba él llorando. Ajá. Es que estaba raro, David, porque se cuenta que se vivió en Hollywood, y puedes ir a él, ese güey rentó un, un local, y ese local puede ir, y ese güey está sentado, a mesa sin hacer nada, entonces como que el, el proyecto era ver cómo la gente reaccionaba con eso. Y dicho, estaba haciendo performance. Yo lo conocí porque en un video de Screen Johnkins, es una era un performance, llega y dice, Shia, no mames, o sea, llega así, está el cagado porque llega y dice, ok, se supone que este Shia, y se ve que le quita la bolsa, no mames, si Shia la bu, y está llorando así, se le queda, se le voltea a ver, y le vuelvo a poner la bolsa, y dice, bueno Shia, no sé por qué te estás disculpando, pero, no te puedo perdonar por, por, por el, en el día de Jones 4, no puedo perdonar, puedo perdonar todo lo demás, pero no te puedo perdonar. Película favorita de Shia. Sí. Yo tengo una. Película favorita de Shia, Honey Boy. Hay una que es de, se me olvidó el nombre, pero es con Brad Pitt, que es de la Sondera Mundial. ¿Cómo se llama? Iron, que es un escuadrón de tanques, esa no me gusta, pero no es un gran, no es como un papel muy grande de su parte, pero se me hace muy duro. se fue aclamado por ese papel. Ajá, ¿no es tu padre? ¿Tú? Me toca, ¿no? Ajá. ¿Cuál es tu de la Sondera Mundial? Transformers 1. Híjate que la 1 sí me gusta. No vamos, Transformers 1 es una joyazazazaza del cine, tamaño Everest. Mario, ¿qué hora se acaba el chiste? No mames, sí está bien chida la primera. Sí estuvo chida la primera, güey, pero el problema es que no estamos buscando una. Estuvo buenos efectos, muy buenos efectos. A mí nunca me gustó el diseño de los otros. A lo mejor no están tan chidos ya con la distancia, pero no manches, la película, la primera la vi tantas veces. Sí, eso estuvo padre. Porque además, es que es eso, no es una película como, no sé, este, Thor Ragnarok, que dices, estuvo buena, la viste una vez y ya. No, Transformers 1 sí activamente la ha de ver visto como unas 10 veces fácil. No, mira, debo decir, la gente que vio más de una vez, este, Transformers 1 es porque entró al Costco donde están pasando películas para demostrarla. la familia la tiene, la tuvo en su momento en DVD y la poníamos, de hecho a mi papá también le gusta un chingo esa peli, y la vimos muchas veces. Juntos, separados. Aunque la de los Transformers, ¿no? Acá. Pues tengo que decirte algo muy triste, una de sus performance, Shalabov se echó, y lo habrán visto, han visto los memes de Shalabov reaccionando al cine, que está llorando y todo. Bueno, eso fue un performance, donde Shalabov se echó un maratón, de tres días completos, de todas sus películas, de 2015, en orden cronológico invertido, o sea, de 2015 hasta el 96, que fue su primera película, y se echó todas así, y tú podías entrar al cine, ahí en Los Ángeles, y ahí estaba ese güey, y ahí está, verla con él, así de, ¿a qué onda? Todo gratis, o sea, tú podías ir, y ah, pues voy a echar. Está bien raro ese güey, se juntó con dos vatos, para hacer todo ese tipo de arte, de ese performance, y bueno, había un live stream, que apuntaba su cara, para ver sus expresiones, y todo, de hecho, podías verlo, stream en vivo, y entonces, cuando, llegan a las de Transformers, David, Shalabov, son el sapito, de Shalabov, ¿verdad? Son cinco minutos, empieza cinco minutos, agarra, se levanta, se quita su chamarra, y se acuesta, en medio pasillo, a dormir, y se echa, las dos películas, de Transformers, dormida, el pedo, es que, el pedo, es que, un niño humano, que puede dormir, dormir lo suficiente, para evitar ver, todas las secuencias, y la tercera, no, pues la tercera, ya la tuvo que ver, y solamente su cara de, ¿salió en tres? según yo, no salió en dos, ¿no? No, no, sale en tres, ahí te ves, no man, si ya después, ah, en la tercera, la que ya no sale, es Megan Fox, ajá, la borran así, de la nada, y no me mencionan, también, Transformers, le hizo tanto daño, a la carrera, de Megan Fox, fue, fue, fue al cielo, y al infierno, en una película, Zeta, es que, yo hace poco vi, Lindsay Ellis era una youtuber, que se tiene como análisis, feministas, o marxistas, dependiendo del tema, y ella, hizo toda una, una serie de video ensayos, analizando todas las películas, de Transformers, desde el aspecto marxista, el aspecto feminista, así todos, y en un momento, se da la cuenta de que, no solo, este, ¿cómo se llama el, el director? Michael Bay, si ustedes creen, güey, que, que Michael Bay, tiene una visión, muy pobre de las mujeres, es porque nadie, se ha puesto a pensar, cuál es su visión, sobre los hombres, y te das cuenta, que todos los personajes, masculinos de, de Michael Bay, son malísimos, güey, son cobardes de mierda, como este, With Wiki, güey, o sea, nada más tienen como, un momento de brillantes, pero siempre son como, súper frágiles, súper tóxicos, es más, no sé si se acuerdan, que mi personaje favorito, de toda esa saga, era el que era como un policía, que es este, era el detective, que luego ya termina siendo, como un restaurantero, que, primero era como un agente, ah, sí, 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 que luego le vio que todo eso, estaba lleno de mierda, y dijo, ah, me voy a salir, y voy a hacer un, pero ese, tiene una escena emblemática, que dice, estoy justo abajo del escroto, y está, que hay, hay, hay un, hay un, hay un, hay un Decepticon, que es una bola de, un Requiem, esa es la 3, donde ya me perdieron, ya fue como de, ya estoy, ya está, wow, tiene, tiene pelotas, tiene pelotas, ese, ese, ese robot, sí, es cierto, las pelotas del robot, cuando se hace, el que ese es uno, que se forma con varios carritos, de construcción, sí, sabes que es lo peor, que hace poco vi, la versión superior, de Transformers, que es Bumblebee, porque la actriz es, es Hailey Derrant, Steffield, gran película, me encantó, me encantó, es que es eso, me gusta mucho la primera, pero después de esa gran, wow, es un degrade, y ahorita ya, no, yo nada más estuve viendo, Hailey Steffield, en realidad no te puede decir, nada de la trama, pero estuvo, pero estuvo, yo disfruté, fue la película de Transformers, que más he disfrutado, hasta todo, entonces, bueno, regresando a eso, a Shia, a Shia, este, eventualmente, Shia sacó Horiboy, conoció a, esta chica, que se llama, FKA Twix, cuando vieron, y esta fue la que, eventualmente, puso una demanda, contra Shia, por abuso psicológico, a ver, y abuso físico, creo que si hubo abuso físico, es que también, vele la cara a Shia, es que el problema, es que si se lo creo, wey, si se lo creo, no quiero hablar, antes de tiempo, pero es que si se lo creo, fue, sexual battery, como obligarla, ¿no? Como obligarla, salto, este, estrés emocional, todo eso, es malo, bueno, Estados Unidos, te pueden demandar, por muchas cosas, sí, por muy específicas, llamarte igual a Mario Bros, ¿no? este, entonces, ella, no, ella, lo demandó, Mario, Mario, justamente, justamente, cuando, Inshara Boff, estaba grabando, la nueva película, que va a salir, de Olivia Wilde, no sé si escucharon, no worries, sí, sí, no worries, también viene con un, chismes, con un chingo de, de drama, Harry Styles, le escupió, Chris Pine, ese es, ese es uno de los chismes, Harry Styles, ¿qué? todos decimos que no, pero ahora Harry Styles, ya lo está diciendo, en su concierto, ah, vengo de escupir, la Chris Pine, y yo, ah, este güey, no mames güey, ahora, lo que va es que, según, cuando renuncia, Shia, 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 Olivia Wilde, con Shia, yo le voy a decir Shia, 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 es Shia, entonces, dice Olivia, no, pues es que yo, yo lo despedí, porque, sentía incómodo, hacía sentir incómodo, a la, Florence, de Ram, este, gracias, y también, porque, pues por todo esto, de la demanda sexual, no sé qué chingados, y todo, pues no, no chicos, porque Shia, nada más, él dijo, güey, es que, estás presionándonos a todos, a niveles extremos, yo no puedo prepararme, para un papel así de intenso, en tan poco tiempo, renuncio, y ya mostró, este, imágenes de cómo, sí, o sea, de que hasta, Olivia fue de, no, regresa, podemos lograrlo, no te vayas. Pero o sea, la película es intensa entonces, ¿no? Según esto, la película es intensa. De hecho, los, los reviews, bueno, es que como, tuvo su ovación de pie, pero la neta, ya no, todas las películas que vio, ovación de pie, en tal festival, entonces, para mí eso no vale nada, para mí la neta, cuando dicen ovación de pie, supongo que eso es como el estándar, es porque se acabó. Los invito, los invito a ver que, Crímenes del futuro, con esta tipa, ay, cosiado, Crímenes del crepúsculo, y también, seguro que tenía su ovación, tuvo ovación de pie, 15 minutos, yo terminé esa película, sí, esta que usted estuvo, yo terminé esa película, de 15 minutos, con cara de que chingados, acabo de ver. Sí, o sea, las ovaciones de pie, o sea, también, en algún momento, Leyo Rubio habló de esto, cuando él estaba promocionando su primera película, que dice, normalmente la gente lo lleva, no, o sea, la cuestión es que luego lo llevan a salas, no creo que es este caso, porque esta película es más popular, pero luego hay como de, ah, lo llevé, y hay tres personas en la sala, y las tres aplaudieron, entonces fue una ovación a pie, de mi película, ¿no? Entonces, sí, pero pues, pero fue en Cannes, entonces ya es ovación de pie en Cannes. Pero la ovación que sí vale, es la de Brendan Fraser, ¿no? Sí. la de hueos. Ay, sí, pobrecito. Ah, bueno. O sea, le dedicamos todo un show a Shia, y el verdadero héroe de Hollywood. Deberíamos dedicarle, deberíamos dedicarle. El próximo es el Fraser. El siguiente, el siguiente en el show va a ser el iceberg de Brendan Fraser. Cuando, cuando salga la de hueos, para hacerle promoción a su película, ok. También echamos, nos echamos el, la pésis. también fácil. También, también. Yo creo que unas 20 veces me aventé George de la selva, eh. Todos. Al diablo con el diablo. Al diablo con el diablo. Uy, al diablo con el diablo. La de los Looney Tunes. La momia. La momia. La momia 1 y 2. Es que era una bomba ese señor. Es una bomba. Bueno, ahorita sí. Ya. No, ahorita sí, En su momento. Está regresando, y va a estar interesante, voy a investigar dónde estuvo, y voy a llegar aquí con el chisme. Para terminar con Shia, este, pues ya, lo demandan, entra en rehabilitación así en cabrón, porque sí se da cuenta de que, ah, porque justamente, no sé si esto lo conté antes de eso, cuando esta chava le escribe a Shia, le dice, tu abuso se ha acabado. Shia va a su cuarto, agarra una pistola, y se la pone en la boca. Y va a terminar con su vida ahí. Dijo, hasta aquí se acabó. No sé, ya se sentía, yo creo que al extremo, lo llevaron al extremo, y dijo, ya no puedo más. No mames, como el de botellita de Jerez, ¿no? Sí, no mames. Igual les pasó... Merga. Ay, pero es que quién sabe, es que está cabrón, porque qué tal si hicieran abusadores, y nada más están yéndose por la fácil, o son gente inocente, que... Es que está difícil. Está difícil, está difícil. Está difícil, porque ahora, porque aparte ya son muertos, entonces, o bueno, tuvieron un episodio de este peso, y es difícil como ser objetivo, porque obviamente, a pesar, queremos justicia, pero no creo que queramos que nadie se muera, queremos justicia. Entonces, sí, se complica, güey. Entonces, pues este Shia termina en rehabilitación, güey, sacan de las drogas, se va a ayudar al alcohol. Él era, su papá, creo que era judío, no me acuerdo, y su mamá era cristiana, o al revés, no me acuerdo. Y él decide volverse católico, ¿no? Ya meterse a la religión, y lo ayudó, y todo. Pero lo que más le ayudó, fue una de sus exnovias, Mia Gott, no sé si la conozca. No, ¿La conocemos de algún lado, Mario? Nymphomano. Ah, ¿de Nymphomania? Nymphomania. ¿Sale ahí? ¿Es la protagonista? Sale ahí con Shia LaBeouf, de hecho, no sé si era la protagonista. Sí, sí, sí la he visto, donde Shia LaBeouf hace seis cosas, nada más, de manera muy literal. Mario sí la vio, porque sí, no es ni el chiste. Lance Gontier, chistes de Lance Gontier. Te juro que lo dice. Este, y pues ya habían cortado, y regresaron, y a esta chava, pues le ayudó a salir, le ayudó a sentirse mejor. Creo que no entendió qué. Es que mi Siri llegó y dijo, creo que no entendió. No veo tus pinches películas de drogadas. Qué chingados en Lance Gontier. Y entonces, entonces esta chava ayuda a Shia a salir, y ya, y se casaron, se casaron este año, y ya tienen una hija, nació en marzo. Y, y Shalabov dice abiertamente en una entrevista, yo no sé qué vio en mí, porque yo era una persona muy rota, yo era una persona, yo soy una persona fea, es una persona fea, no debería de ser amado, y ella llegó, y me salvó la vida, ¿no? O sea, yo ya estaba en las últimas, y ella llegó, y me volvía a dar esperanza, y salió mi hija, y también fue como de una razón para seguir adelante, ¿no? Y es como de verga, y Shalabov también se disculpó con lo de su papá, y es como de, no, es que se exagera muchas cosas, mi papá solo una vez me golpeó, que no sé qué, y luego se enfermó su papá, y era como de verga, por todo lo que está viviendo este vato. Sí. Y ya no sabes, o sea, sabes, él decía, cuando, yo fui abusivo, cuando la demanda, es que yo fui abusivo con todo el mundo, incluso conmigo mismo, entonces, pero, muchas de las cosas que Sil está diciendo, dice que no. La, el juicio es el siguiente año, en junio del siguiente año, y ya estaremos ahí, el fenomenoide en vivo, para ver si Shalabov, el de Amber Hearth y Johnny Depp, el siguiente viene Shalabov, y ya, entonces, la tesis, vamos a estar como en She-Hulk así, entonces, pues en conclusión, Shalabov es una persona muy rota, que la verdad lo entiendo, porque, no me imagino un niño, tener que sustentar a sus padres, y tener que hacer algo, que en verdad, él no quería ser, él no quería ser actor, él fue actor, porque un día, se encontró un niño, y el niño tenía cosas, que él no tenía, y el niño le dijo, oye, y le dijo, Shalabov, oye, ¿tú qué eres? y le dijo actor, y dijo, ahí es, ahí es el dinero, él no quería ser actor, y entonces, no me imagino, pues, el trauma que te puede generar eso, no lo estoy justificando, si es que, resulta que todo esto es cierto, hablemos desde lo que sabemos, pero, se me hace una persona muy interesante, se me ha hecho un actor muy interesante, en ese aspecto, como entender por qué, es como es, y ahí está, uno, ok, una palabra muy curiosa en Hollywood, bien hecho, le dedicamos un meme, de Shalabov, a Shalabov, y nada más, una actualización, de su querida, Alison Mack, solo le cargieron tres años, por trata de mujeres, nada más tres años, ya ni el chapo, y ese güey, no hizo más que llevar al país, al siguiente nivel, no es cierto, no va a ser el Javi, wow, no Dios, yo creí que iba a ser el más cancelable, pero wow, llegó a la vida, quítate, toma mi cerveza sin alcohol, y la agarró y la dejó ahí, wow, comentarios amigos, porque ya nos dio la una hora con 40, tráfico y clima, rápido, Emanuel dice, pero que niños todavía van a convenciones, es que desde el anime con Argentina, si fue, si fue, si fue, yo creo que si, se nos mostró fotos de que ahí andaba, de eso no hubo historias, porque hay que mantener un perfil, ¿verdad? Estaba buscando, este, una chica, una cosplayer, me mostró la cosplayer, dije, no lo encontró, también sacó igual que toda su foto con la decana, así de, mira, disculpame, pero seguro tú también tenías fotos con la decana, no, ya no, ya no, también me da mucho para hablar con ellas, por pedirles la foto, bueno, Martín, yo iba, ¿qué? no, 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 echarme mi toquito de ojo, ya, perdón, Martín, este, se echó, 25 comentarios, 23 hombres, por la mañana es taco placero, de arroz con huevo a la vez, o de rollito de jamón, o de chile, té relleno, chile relleno, creo que acá en el norte, ese taco no se estila, el de ojo, es este, una promo para Winnie Pooh, Blue and Home, ah, sí, porque David se aventó su, jajaja, ese, ese me la comí con contexto, depende, güey, hay contest con paneles chiles, la neta, no recuerdo a cuáles fuimos en la conque, salvo el pulso de la república, y eso hablando de acá, porque, pues ya ves, ya te la sándwich con la San Diego, la de New York, o sea, también fuimos a la de Robert Balli, ¿no? del ilustrado, y la del que, el que dirigió el héroe, pero ese se me olvidó su nombre, el de Bruno Llana, oh, sí, 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 y también fuimos a ese panel, o sea, están chidos, pero la verdad es que normalmente los paneles, sin ofender a los actores de doblaje, pero, oh, el güey que, la voz de Smither, así, tú, ah, no mames, sí, no, y además, son como para que repitan frases de los personajes que hicieron, sí, no mames, yo sé si cuando ibas a la TNT, y ahí está el señor que hace la voz del señor Brent, diciendo, excelente, claro, excelente, es el espectáculo, dice, los yocos no son los que deshacen proyectos, bueno, yo con no, las yocos, creo que, luego hablando de tus locuras de ir al cine, creo que eso, ah, no, de que te dio tres veces COVID, creo que eso habla más de tus medidas sanitarias, oh, yo sí salgo, yo sí, yo voy a mover al país, hijo de, mover a México, Javier de la República, yo dije, moviendo a México, mientras le daba una televisión a David, si lo hizo, pudiendo ir a, pudiendo ir a Cibeles, fuiste a Walmart, a Walmart, no, y también hay dato curioso, yo sí tuve una de las teles de mover a México, sí, sí, neta, y pero, esa es la, bueno, la, este, quería ver si se podía hackear, para que cada vez que la prendiera, no saliera propaganda, este, política, porque la prendías, y decía, mover a México, gobierno de la República, y me cagaba, y fue, y traté de buscar en internet, si había hacks, como para quitar esa pantalla de inicio, y no había nada, y la vendí en 100 pesitos, ah bueno, bueno, también eso habla mucho, de las prioridades de nuestro gobierno, saben que ocupan todos gratis, una pinche tele, joder, en serio, no, porque además fue para pasarse a la era digital, no, porque antes era la tele análoga, y era como, ah miren, quieren volverse digitales, ahí está su tele, y eso que se suponía, ya nada más como, como clip, se supone que nosotros, la digitalización de México, se prolongó 8 años, por culpa de la ley televisa, porque las televisoras se la pasaron diciendo, no, 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 es que todavía no tenemos el nivel de tecnología, bueno, les damos 4 años para que tengan el nivel de tecnología, y cuando llegaron, dijeron, no, no, no tenemos el nivel de tecnología, les dieron otro 4 años, y saben que pasó cuando tuvieron el nivel de tecnología, ya nadie ve la tele, así es, bueno, la nota, la nota era como de choca contra las hélices de un helicóptero, en una alberca mientras sostenía a una tostadora, o no, son gemelas, como Tangerine y Lemón, ah ya, del Trenbala, no hagan collab con el Mad Hunter, mejor con el Adrián Marcelo, me pasó en la semana un video de ese güey, fue horrible, porque es un norteño que entrevista gente, desde esos casos. Ay no, ya sé quién es güey, ya sé, no mames, ya sé, no es el que, el que, entrevistó a Marín, tiene una, tiene una donde entrevistó gente en la Gentaicón, creo que en el norte. Wow, eso sí me interesa, sí, hay que hacer collab con él, a ver si nos da gente. Este cabrón, dirá, ese drama adolescente se llamó Daybreak, y estaba relativamente cura, el pedo es que como no tiene el nombre de Resident Evil, o algo más choncho, pues no se pela, y esa necesidad de algo fresco con un concepto existente, se muere, lápido. Martín, Martín me recomendó Daybreak, y lo quiero un chingo, pero es como si tu tío llegara y dijera, ¿sabes que estaría bien vergas? Sí, allí. Digo, ¿sabes que estaría bien vergas que viéramos juntos, este, cómplices al rescate? Y dice, no, yo creo que ya, ya no estás, ya no estás en edad para que te gusten estas cosas, y Martín andaba. Floricienta, Floricienta. Oye, güey. Saludos a Lalo. Hola, viene. ¿Ya viste la de las divinas? Debrief del pitch de Mega Man, a ver, robots y traición. Esos van largos, porque nos hizo un debrief a los tres, ¿eh? Ese pitch, ese pitch de Mega Man, ese pitch de Mega Man me intriga, pero, carece de Dwayne, de Rockman, Johnson, como Mega Mano, y que hable español como Giancarlo, el esposito, que la serie de referencia no sea Aventuras en el Tiempo y Serapín, que Roll, ahora de Blue, baile el sapito. Finalmente, lástima que el loco Valdés no puede ser el zorrillo acompañante del Dr. Light. Debo admitir de que la idea de los pitch me pareció saltable, pero tienen toda mi atención con esos slides. Créeme que a todo el mundo le gustó. Güey, perdiste la chance de meter a Christoph en un postcréditos de la primera temporada como Bass o Protoman. No mames, los Robot Masters, no mames, los Robot Masters. Me maman los lunes, aparte, en día de azueto. Esto es muy peligroso. De comentar en un video de YouTube como si tuviera una enfermedad, mental más grave. Adalberto Javier Martínez como Fireman. ¡No es cierto! El holograma de Michael Jackson como Fireman. Adalberto regresará en la temporada como Hitman o Burundi. El de Burundi Van es una referencia bien mexa, eh. Yo esperaba al HHT como Protoman. Acaban de confirmar a Luisito Comunica como la voz de Rush y Beat. Me tienen genuinalmente interesante. Me encanta como empezó diciendo, este día está medio aceptable, pero tienen slides. Y luego, ¡pum! Estoy interesado. De brief del pinch de Baño Kazooie. Welcome to Spiral Mountain. Espero los... No, sean realizados por Shani. Claro que Shani tiene la fuerza de traer a Kevin Hart en los hombros. Luego. ¿Por qué cambiaron a Charlie Hunnam por la roca? ¡Charlie Hunnam! Ay, creo que no dejaron sin chamba a Hunnam. Me encanta que lo está viendo, o sea, lo está experimentando. Ay, pero una lavadora es realista. Me gustó su actuación en esa madre. Ja, ja, ja. Y por último, de brief del pinch de Pudo Ser Cualquier Cosa, menos Recién Ivoque. Después de Break Days, este... Segunda temporada. Ándale. XD, haga clic para agregar un subtítulo. Es el deck de Javier Resumido. Compro a Jared Leto como Vaz, creando un culto que va a llevar a la serie a Barón Medio. Creo que eso iba a ir a ver. Espero haya otros datos, no me acuerdo. Javier está pichando la refinería de... Tú. De dos bocas. De dos bocas, güey. Inclusivos. Ja, ja. Está pichando Hollow Knight. Pac-Man 99. Estoy muy confundido. Es que no ha jugado Village, güey, por eso no sabe qué pedo. Zameco. Yo sé, no me no, y te has convertido en el yo soy el senado. Estaba esperando realmente que picharas Animal Crossing, Cooking Mama, no sé. Algo más a su estilo, ¿no? Harvey Weinstein, ¿eres tú? Y por todas las de rants. El actor fetiche de Javier y ocupo a Javier de Shark Tank con ese denso la oportunidad de ganar dinero. Y es cuando me atacan con números y digo, ay, no estudié. Es nuestro norteño de los negocios, ¿cómo se llamó? El que humillaron en un debate. Ah, No, es Roberto Martínez. Es que hay bien izquierdoso y el otro el que se vestía ridículo, ¿no? Ajá. Es que, ya ni me acuerdo cómo se llama, pues ya se me olvidó, güey, ya. Ya pasó un momento que se mueve. Sí, 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 sí. Pero saludos a Roberto Martínez, que nada que ver con ese chisme. El Máster Muñoz era. Máster Muñoz, sí, sí, sí. No lo busquen. Busquen, gracias. Nuestra querida banana nos dice, yo he ido a la TNT en la mole, jaja, tengo un recuerdo hermoso de la TNT. Cuando un grupo estaba bien prendido tocando y el vocalista se emocionó, se lanzó al público y fue como ver en cámara lenta cómo la gentecita se abrió y el man cayó al piso. Pobrecito. Güey, es que también estás en la TNT. Exacto. Estás en la TNT, güey, no estás en el Foro Sol. Si no te evitan un simi, no te avientes. Martin regresa con otros comentarios, dice, no era uno. Ah, no es en vivo. No era dos. La cadena de 40 minutos fue una cadena de efectos de Yu-Gi-Oh! en no sé qué torneo. No era tres. Muy evidente, fealdad, no te quita lo manco. Pero sigue siendo feo. Gran invitado no rasurado. Justo por esa ofensa al público estoy aquí buscando un formato más ordenado. Eso y mis problemas no resueltos. Picoro Flaming Hot es muy superior a Orange Picoro. Verdad. Amanda Gucci es cana. Sí, Amanda, yo quiero una playera con eso. Solo decía el chavo. Eso suena a creepypasta. O sea, si mató a toda una sala, o sea, sí mató a toda una sala con su COVID. Sí. Sí. Ajá. Nos hubiera dicho que no querías ir y a la chingada, era tu regalo de cumpleaños. Ay, no. Exacto. Pero sí quería ir, hijo de todo, porque todo, o sea, yo estaba enfermo y en lugar de... Yo tuve COVID, Javier. Yo tuve COVID. Exacto. Ese vato sí casi se lo lleva a la huesuda. Pero di positivo, güey, di positivo. ¿Y qué quieres? Era tu comprobante de la vez pasada. Tapaste la fecha por algo. Ay, tiene la fecha, güey. Tiene, de hecho, tomé la foto junto a la mañanera de ese día para que vieran que... El periódico. Así es, es la foto de la mañanera del... Del... Y él así con su taponcito en la nariz de que le acaban de picar y le dolió. Sí, güey. No mames, o sea, yo me sentí genuinamente mal, así como estoy enfermito, me siento mal de que no puedo ir con mis amigos y en lugar de recibir apoyo de ahí, ojalá te sientas mejor, pues no te voy a tener una burbuja, culero, si no quieres ir, mejor dime. Y yo de, ay, qué feo. Yo te voy a preguntar, Javi, si estabas enfermo, ¿por qué estabas streameando en la sala y no en el corte como la otra vez que estabas enfermo? ¿Cuándo? Porque no quería ir miércoles que streameaste. Ajá, el viernes que estabas enfermo streameando. Porque el viernes me enteré que me dio COVID, güey. No, pero el concierto era el jueves, ¿no? No, era el sábado. El sábado. O sea, es que toda la semana me estuve sintiendo mal y dije... Porque después fue miércoles y hiciste streame. No, no, ya tenías COVID. Yo tengo otros datos. Te explico la línea del tiempo, güey. El martes fue cuando me sentí lo peor. El miércoles y el jueves todavía estaba tosiendo y estornudando, pero ya más leve. Y todavía me sentía mal el viernes y dije, bueno, pero me voy a juntar con Martín que él se siente más mal y voy a juntarme con David. Mejor me voy a hacer una prueba nada más para quitarme porque todavía sigo griposo. Estaba pensando que nos hace falta el efecto de sonido. Ah, ya. Este hijo de perra es muy raro. Ya, ya, ya. Ojalá hubiera ido, ojalá lo hubiera ido y ojalá... Yo te dije, yo te dije, por ti me vuelvo a contagiar, pero ven. Guau. Regresando a los comentarios. Era un evento público, era un evento público, no me hagan eso. Ah, chiquete a todos. Lash dice, qué oso sacarte fotos con redecanes, esa fue para mí. Ahí está, que no manches. Es lo mejor. Bueno, no sé, redecanes, cosplayer. No, bueno, sí, cosplayer es diferente. Ajá. Martín regresa para decir comentarios finales. Perdónenme, me gusta platicar con ustedes en el show y verme como un puto loquito escribiéndole a un video de YouTube a la... Hay que invitarlo, pero no va a querer salir en pantalla. Mis comentarios de sus bitches están allá abajo, ya lo vimos, espero sirvan. TLDR, gana Banjo y Kazooie, es el más consistente, gracias. Mi backlog se compone de Phoenix Wright Collection, ya estoy acabando el primero, voy en el último. Ay, sí, me dijo que iba a poner su backlog. Y Cold on the Lab, ongoing. Lo están jugando un montón, eh. sí, no, eso no es backlog. Eso sí lo está jugando. Eso es juegos ongoing. Sí, nada más Tokyo Ghost Wild yo creo que sí es su backlog. Tokyo Ghost Wild, acá. Sí. Este, Vanada dice Jaja, lo de Megaman. Ella decidió que Megaman. Sí. Lach, dice cómplices al rescate del amor, la dupla sin fin de Gael y Diego y Adal Ramones. Le gustó, le gustó también. Adiós, y luego te dice Lach, la imagen de Rock cargando a Kevin Hart, ¿quién va a ir poniendo huevos? Priceless, exacto. Adiós. Y el pitch de Javi me tuvo en cuanto vía a John Kerry, claro. Siempre. Y Abigail dice así, Steve, digo Steve, digo Steve, digo Steve y corazoncito, porque son fans. Ah, Abby dice, YouTube borró mis comentarios, ¿por qué? Es que estaba haciendo un comentario largo y ya a la hora de que quería seguir complementándolo, pues ya había borrado lo que ella llevaba. No, qué desgraciado. En resumen, amé las presentaciones. No me esperaba una novela de Megaman, nadie esperaba una novela de Megaman. Dudé, pero me encantó la idea, perfecto casting. La de Banjo me atrapó desde el principio, excelente. Muy bonita la presentación, gracias. La de Javi me convenció desde que mostró Steve, claro. Le metió diseño el Mario, por eso ahora se hace las miniaturas. Ahora ya ni eso, porque ya no ha editado más gameplays. Sí, pero estoy enfermo. Estuve enfermo. Desde el sofá hace dos semanas, papito. Llevas ya dos shows aquí. Estuve enfermo, güey. Yo estuve enfermo, cuando estuve enfermo, güey. Porque tú no te cuidas, cabrón, porque a ti te vale verga tu vida, güey. Porque tú no tienes respeto por tu cuerpo, por tu alma, por la gente alrededor de ti, ni por el mundo, güey. Porque te vale verga, cabrón. Pero ya viste mis tarjetas deportivas. Pero ya viste mis micas deportivas, papi. Ayer va a salir uno. Ayer va a salir uno. Ayer va a salir más. No sé cuál escoger. Bueno, la neta sí, megaman. Obviamente, la novela se llevó mi corazón. Hasta ya me imaginé el opening con canción de Vicente Fernández. Vale más, un megabaste. Y dijo, se dejó llevar. Ah, no, como bien aquí lo dijo. Ese Pikachu es terrible. Ah, es cuando presenté a las waifus. Ah, que te dejaste llevar con lo de las waifus de Ram. Con todas tus waifus. Y sí. Pablo dice, tuve que interrumpir mi trapeada de casa para decirle que sí viste la película de Beelts y Freezer. Es tu decisión si la quieres ver o no. Yo no la vi completa. Después de las tareas ya mencionadas, te adelantas a la del torneo de Champa. Después a la saga de Black, ¿no? ¿Qué? Que es la siguiente y después el torneo de... Ah, ok. O sea, para saltarnos las primeras dos pelis, los primeros dos. Supongo, sí. El juego del chavo de Wii nunca lo tuve, eso lo reentendó. Perfecto. Hace un momento que me dijeron que alguien compraba un juego cada semana del Switch. Recuérdame cuando me compraban videojuegos de Switch. Vía un juego una vez cada seis, cuatro meses dependiendo la época del año. Por ejemplo, cuando cumplí entre seis y siete años me regalaron el Wi-Fi y el Wi-Fi. El Wii. El Wii. El Wii y el Nintendo 310 y me regalaron como seis años. Después, el PS Vita. ¿Tú tuviste el PS Vita? No recomiendo, lo tuve con ningún juego más que con uno de Mickey Mouse y con el poco catálogo que ofrecía. 16 años después me compraron el Xbox One. El cual me enseñaron un año después lo más probable es que sea por la pandemia no pienso reclamar. Ah, lo empeñaron. Lo empeñaron. Ah, ya se los platicó. Lo empeñaron un año después y espero no reclamar. Lo último que me ha comprado de videojuegos es un control para Android tipo PlayStation o Xbox. Ah, huevo, huevo. Por Bluetooth y puedo jugar cualquier juego celular. Híjole, escríbele mejor. Ya sé que dejé una biblia pero si no quieres leerla solo resumen. Ya la veí. Ya la veí. Ajá, cómo se enojan varias cosas que hubiera visto el futuro. Ya extrañaba esos momentos ver a María enojado. A María enojada. Perfecto. María. María, entonces, despídenos. Muchos comentarios gracias. Muchas gracias por comentar, amigos. Acuérdense que pueden dejar comentar acá de qué les habíamos dicho. Gracias a todos por comentar. Lo dijimos a la mitad del show. Comenten si les gustó, no, comenten qué les pareció la tesis de Shalabov, comenten si vieron Honey Boy, comenten qué genio les caga de videojuegos y comenten cuánto nos ama, por favor, se los cuento. Compártanselo a sus amigos, esto está funcionando rico y todo es gracias a ustedes, infinitamente agradecidos. También si quieren que hablemos de algo en específico que se nos esté yendo, díganos. Un tema, sí. Una película que quieren que veamos, una serie, déjenme aquí de qué es la historia que hablábamos. Porque no hemos dicho nada de los amigos del poder, ni de la casa del dragón. Ya empecé a ver la casa del poder. La casa del poder, acabas de combinar la casa del dragón. No, no, no. Mezcla la casa de las flores. ¿Qué es que te resuma? Son series de fantasía que metieron gente, que metieron inclusión y ahora los nerds que nunca van a tener novios y están quejando de eso. Y que son precuelas de sus franquicias más grandes del futuro. Nos vemos en el siguiente episodio de Senomeno Idea. Por favor, amigos, coméntenos. Nos vemos en el siguiente episodio de Tal Vez y solo Tal Vez. ¿Qué va a pasar, Bobby? ¿Qué va a pasar? Eh... Juguemos Splatoon 3 con Mario. Sí. Yo creo que no. Yo nada más quería llegar para este punto de este show para decir que ya voy. Estoy a la mitad de llegar a la parte chida, amigos. ¿Oye usted eso? ¿Sí lo oyeron? ¿Oye? ¿Sí lo oíste, Mario? ¿Sí lo oíste, Mario? ¿Sí lo oíste, Mario? Gracias.